¿Cuáles son las reflexiones? Estaría jugar un poco a los dos bandos donde estamos nosotras y también así ayuda un poco a ubicar. El material de la presentación no tendréis, por tanto, tomar apuntes porque he dicho una cifra o he dicho no sé qué, es absurdo. Yo prefiero que estéis más atentas y que podéis participar. Es decir, podéis abrir el micro cuando queráis o dejáis el comentario en el chat e iremos respondiendo. Yo iré haciendo algunas preguntas porque intentar que no sea un podcast de dos horas, que también puede serlo, eso depende de vosotras, pero es interesante que haya un poco de debate y que podáis comentar un poco. Te lo envío, te lo envío ahora. Uy, Verónica, ¿qué te has dado? Lo siento, disculpe, sí. No, no, lo siento. No, pasa. Vale, pues sin más dilación vamos a compartir la presentación y vamos a ver de qué hablaremos, ¿vale? Venga. Vale. Hablaremos de cómo funcionan las licitaciones y básicamente con el ratillo que estaremos juntas os quiero explicar. Básicamente una pequeña introducción jurídica, no empecéis a apagar cámaras y a huir, ¿vale? Que cuando digo esto aparecen ahí nubes de polvo de gente que huye, no es eso, ¿vale? Es básicamente ubicar porque para poder licitar tenemos que tener un mínimo marco mental, es un montón. Tenemos que tener un mínimo de conocimientos de qué es lo que nos pueden pedir, qué tipo de procedimientos y contratos existen, básicamente es eso, ¿vale? Y con las alertas, porque en determinados procedimientos de contratación por parte de la administración hay algunos requisitos que sí o sí deberemos cumplir. Es un tema básicamente formal, ¿vale? Que debemos tener en cuenta. Y luego a partir de aquí miraremos la parte más práctica, si queréis. Es decir, cómo nos podemos planificar, cómo lo podemos analizar el mercado, qué debemos tener en cuenta, cómo nos podemos dimensionar. Y ya que estamos en un entorno de la economía social, a mí siempre me gusta hablar de cómo podemos intercooperar, ¿vale? Y aquí ya os digo el primer titular que me gustaría que quedara claro hoy, que es decir, es que si intercooperamos no tenemos techo. Y os lo digo así, ¿vale? Básicamente, también como introducción, ¿eh? Para poder licitar, básicamente nos encontraremos dos requisitos básicos que sí o sí deberemos cumplir, que básicamente son la solvencia económica y la solvencia técnica. La solvencia económica básicamente es vinculado a la actividad económica de la propia organización. Por tanto, es la cifra global de negocio, las cuentas anuales. Y en este requisito yo os puedo exigir que en el mejor de los últimos tres años hayáis facturado, me lo invento, 500.000 euros. Y esto lo tenéis que acreditar documentalmente en caso de ganar la licitación. Pero a la vez os voy a exigir solvencia técnica, que puede ser tanto vinculado a la experiencia de las personas que intervindrán en la licitación. Y esto se denomina personas adscritas en el contrato. Es decir, que tengan un título de económicas, que tengan X años de experiencia, que tengan un posgrado en no sé qué, lo que yo determine como administración pública en el pliego. Pero a la vez también puedo pedir, y os pediré, solvencia profesional por parte de empresas. Esto significa que además os diréis que en el mejor de los últimos tres años hayáis facturado, realizando acciones igual o similares al objeto del contrato, asesoramiento a empresas, acompañamiento de no sé qué, me da igual, un valor económico. Me lo invento, 50.000 euros, 100.000, 200.000. Si no cumplís las dos condiciones, aunque ganáis la licitación, no vais a poder adjudicaros el contrato y por tanto no vais a poder trabajar. Esto que parece como un techo de cristal muy fuerte que nos impediría poder dimensionarnos en este ámbito, veremos que hay maneras de poderlo superar. Sí, que los gabinistas... Vale, por favor. ...alentamiento para que sean... Vale, perdónate, es que van entrando a veces micros y molesta un poquito. Vale, pues hecha esta mini intro, vamos a empezar con esta introducción mini jurídica, ¿vale? No os asustéis, que tampoco nos será muy complicada, pero sí que me gusta empezar por aquí, ¿vale? Primero, obviamente, definiendo qué es una licitación. Una licitación, aquí os he dejado una definición estándar, ¿vale? Y sería básicamente cuando una administración hace una petición de ofertas para contratar servicios, obras o suministro a proveedores de mercado. Si queréis, el lenguaje de calle es cuando decimos... Es cuando la administración externaliza. Vale, aceptamos barco. Aceptamos. Pero lo que es importante aquí es que entendamos esta diferenciación que os estoy marcando, ¿no? Porque al final, la financiación, es decir, los fondos, ¿no? El dinero, los euros que salen de la contratación pública vienen de la administración. Igual que pasa con las subvenciones. Y muchas veces estamos acostumbrados desde la economía social a trabajar más bajo el paraguas de una subvención que bajo un paraguas de contratación pública. Y tiene diferencias, muchas. Y que es importante que tengamos en cuenta. Y os pongo un ejemplo. Bueno, imaginamos que soy el ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Ya que estamos haciendo una formación así para todo el estado, pues, de Madrid. Y yo quiero, pensando ya en navidades, por ejemplo, que se realicen acciones de difusión de la economía social durante el mes de diciembre. Una feria, lo que sea. ¿De qué maneras yo puedo hacer, generar este servicio a mi ciudad, a mi ciudadanía, a la gente? Básicamente tres. Sería, uno es lo que se denomina el capítulo uno de las administraciones, que es personal propio. Es decir, imaginemos que ya tuviéramos contratados, personas que pudieran realizar esta feria, bla, bla, bla. No intervendría nadie, nadie. Simplemente que la administración ejecuta con sus propios. ¿Vale? Si no, podría lanzar una campaña de subvenciones buscando entidades que montaran la feria, participaran, hicieran sus actividades, etc. Sabemos que estas subvenciones también son de concurrencia competitiva. Puede ser una financiación del 100, del 50, del 80%. Puede existir cofinanciación. Ya sabéis un poco cómo va todo esto. Pero también podría lanzar, como tercera alternativa, un proceso de contratación pública. Por ejemplo, un procedimiento abierto. Es una manera delícita que garantiza libre concurrencia. Es decir, que todo el mundo se puede presentar. Y a partir de aquí adjudico a una o a diversas empresas. Hechas también la explicación súper rápida, breve, así de foto, muy fácil. Sí que me gustaría que nos tomáramos nada, un minuto para pensar. Ostras, ¿qué diferencia puede haber para nosotras trabajar en este proyecto bajo un paraguas de subvención? Depende cómo lo mandes. Si lo mandas por certificado, depende del peso. Cuidado con los micros, por favor. Como eso pesa más, llévate 30%. Vale. ¿Qué diferencias habrá para trabajar en este proyecto bajo un paraguas de subvención que bajo un paraguas de licitación? ¿Creéis que es lo mismo? Obviamente, de entrada, son normativas diferentes. Por lo tanto, aquí hay diferencias. Pero, ¿os viene a la cabeza alguna diferencia o alguna característica que deberíamos tener en cuenta? Sí, de entrada. Y así rompemos un poco el hielo a ver si alguien se anima. Abrir micro. Podéis abrir micro, ¿eh? Podéis comentar. Venga, va, que soy muy preguntón. Y si no, me dejáis ahí con la palabra a la boca. ¿Sí? Bajo una subvención, ¿qué debería hacer? Bajo una licitación, ¿si sería lo mismo o no? ¿Qué creéis? Bueno, yo así para romper el hielo, ¿soy Elena? Hola, Elena. Pues, creo que, claro, es diferente desde el punto de vista que la administración, en el caso de una licitación, estás actuando como en su nombre, ¿no? O sea, está contratando y eso es el responsable final, ¿no? De alguna manera. Y en la subvención quizás eso no pasa, ¿no? Tanto, en tanta medida. De acuerdo, pero sí, cuando tú ejecutas un proyecto subvencionado es con la financiación de, con el soporte de, con la colaboración de, las nomencladuras que nos hacen meter en todos nuestros programas de difusión. Pero sí que es verdad, y estirando un poco lo que dice Elena, cuando nosotros presentamos una subvención, ¿qué presentamos en nuestro proyecto? ¿Sí? O sea, hay un formulario, presentamos lo que nosotros queremos desarrollar. ¿En una licitación pasa igual? No. En una licitación, en caso que haya criterios de valor, yo en ningún caso os voy a preguntar qué es lo que queréis hacer. ¿Sí? Porque lo que yo quiero que se desarrolle está recogido, ¿dónde? En el pliego de condiciones técnicas. ¿Sí? Que es el documento donde regula cuál es el objeto del encargo. Y allí está clarísimo que era una feria de tantos días que tenía que terminar tanto personal, quiero que tenga este horario, quiero que se haga esto, lo otro. En caso que haya criterios de valor, en todo caso os preguntaré cómo lo haréis, no el qué. El cómo. Y puedo puntuar cosas vinculadas al cómo. ¿Qué sesiones de participación harás? ¿Cómo gestionarás en no sé cuántos? ¿Cómo, qué propuesta de actividades extraordinarias me propones en el seno de la feria? Por ejemplo. ¿Sí? Son preguntas de examen. No es en ningún caso que presente mi proyecto al uso. ¿Sí? Sería una primera diferencia. En una subvención tengo más margen de explicar o de presentar mi propia propuesta. En una licitación estoy mucho más encorsetado. Y simplemente si hay criterios de valor, que no tienen por qué haber. ¿Sí? Se puede adjudicar solo por criterios automáticos. En caso de criterios de valor, que decir una propuesta técnica, será mucho más limitada. Porque será sobre aspectos, sobre el cómo yo quiero o propongo que voy a desarrollar esa actividad. Primera diferencia. Perfecto. Otra diferencia. Ver, Verónica, ¿qué querías hablar? No te oímos, Verónica. No te oímos. Seguimos sin oírte. Gerardlin comenta que los términos de referencia son diferentes por aquí, por el chat. Términos de referencia, por supuesto. En un caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de subvenciones, nos encontraremos unas bases, una convocatoria. Cuando estamos hablando de licitaciones, hablaremos de una reunión de licitación y hablaremos de los pliegos. Tanto el técnico como el administrativo. Absolutamente diferente. Otra diferencia que os voy a... Ahora sí, Verónica. La diferencia también, bueno, también tiene que ver con lo que decías. Que la administración pública es un cliente en la licitación. Y en la subvención es un financiador. Y también entonces, como organización, energía cooperativa, lo que sea, tenés unos usuarios. En este caso, los usuarios no son tus usuarios, sino que serán los clientes o la población a la que se desvija la administración. Correcto. Perfecto. Sí, sí. 100% de acuerdo, Verónica. Otra pregunta. A ver qué te anima. ¿Qué pasa cuando acabo un proyecto subvencionado? ¿Ya está? Se acaba la subvención. Volvemos a ir buscando más financiación. Hay que justificarlo. Mira, las dos cosas. Las dos cosas que habéis comentado. Cuando se acaba la financiación, ¿no? Como decía la compañera, nos volvemos locos y locas buscando nuevas convocatorias de subvención. Y a la vez, hay que justificar qué significa cuando acabo una financiación pública, subvención en este caso, que tenemos que hacer memoria técnica, memoria económica, todos los comprobantes de pago. En caso que sea una subvención grande, nos pueden pedir que pasemos auditoría, ya sabes todo esto. ¿Y en un contrato público? ¿Tengo que justificar al acabar un contrato? No. Porque en un contrato público yo ejecuto contrafactura. Yo estoy facturando a la administración. Eso quiere decir que no me pueda pedir una memoria final del servicio, bla, bla, bla. Pues claro que sí, pero no estamos entrando en una fase justificativa como una subvención. Yo ejecuto contrafactura en los términos pactados y chimpún. Tampoco quiere decir que no me pueda pedir ni una sola información económica. ¿Qué me podrían pedir en términos de contratación responsable por parte de la administración? Si yo, por ejemplo, he establecido en el pliego que las personas que intervengan en el contrato tienen que cobrar X euros porque están ubicadas en el convenio X, yo en cualquier momento os podría solicitar la información necesaria para yo comprobar el que estéis cumpliendo las condiciones de contrato de manera favorable. Pero no estáis justificando el rastro. Simplemente demostrando que estáis cumpliendo con lo que hay que cumplir. Punto. Vinculado a lo que comentaba la otra compañera. Cuando se acaba la subvención nos volvemos locas buscando otra. Esto tiene que ver con la duración de las subvenciones y de las licitaciones. Una subvención generalmente tiene un carácter anual. Algunas de cooperación en desarrollo tienen un carácter plurianual, pero tampoco no es muy habitual. En cambio, un contrato público, que puede ser de un año, puede ser de dos y puede ser hasta un máximo de cinco. Es decir, puede ser un año, como si nos ponemos en un escenario de alquiler, un año prorrogable a otro más, a otro más, o dos años más dos, tres más dos, dos más uno, más uno, más uno, lo que queramos. Lo que quiera la administración no tiene obligación de meter o de establecer el término máximo o la duración máxima, que son cinco años. Va a ser de uno, dos, de tres. Por tanto, ¿qué nos permite las licitaciones diferenciando de las subvenciones? Una mayor estabilidad. Si yo entro y gano un contrato de un año prorrogable a tres más, yo sé que, a no ser que haya algún contratiempo, puedo trabajar a medio plazo sabiendo que tengo esta actividad contractual este año, el que viene, el que viene, el que viene. Y otra pregunta que os quería hacer. ¿En una subvención yo puedo generar excedentes? Es decir, ¿me puedo quedar una parte de la subvención para mis gastos ordinarios, para generar un excedente, reinversión? ¿O tengo que destinarlo todo a la actividad subvencionada? Hay que destinarlo todo, íntegramente. Exacto. Y en una licitación, ¿qué es lo que pasa? En una licitación... Hay un beneficio. Y ya está. Correcto. En toda licitación, y esto ya es de las primeras cosas que hay que tener claro, porque si no lo encontramos haciendo un pliego, lo podemos reclamar. En toda licitación tiene que venir desglosado el precio base, el presupuesto base de licitación, que es el precio de referencia que marca la administración, dividido entre gastos directos, indirectos y beneficio industrial. Por tanto, cuando nosotros trabajamos bajo un paradigma de contratación pública, siempre trabajamos, ¿a cambio de qué? A cambio de un beneficio económico. Será más pequeño, más grande, depende de cómo esté calculada la licitación y de nuestra oferta económica, porque obviamente tenemos que rebajar precio para competir. Pero si lo que nosotros queremos es obtener excedentes económicos para poder reinvertir, para poder fortalecernos, para poder realizar las acciones que queramos, nuestro campo de batalla tiene que ser la contratación pública, no la subvención, porque la subvención tanto entra, tanto sale. Para ejecutar los proyectos que queramos desarrollar, que están muy bien, pero las licitaciones es la única manera, trabajando con la administración, que nos permite generar excedentes. Más pequeños, más grandes, depende del volumen, depende de la oferta, pero ahí está el kit de la cuestión, ¿vale? Por tanto, el concepto de beneficio industrial, aunque sea muy feo, porque luego oyes y dices, ostras, no me encaja nada, ¿sabes? Estoy hablando desde la economía social y me está hablando del beneficio industrial, pero tenemos que entender cómo el más, el excedente, el beneficio, eso que nosotros podemos obtener al gestionar o al impulsar ese servicio. Dime, Ana. Sí, o sea, lo que dices me parece interesante, pero en la realidad, al menos en nuestra experiencia, es que a veces tienes que bajar tanto el precio que ese beneficio industrial, no sé, al contrario... Desaparece, sí. O sea, no, a nosotros no nos ha pasado nunca, ¿no? Esto es un problema, Ana, y te lo vinculo por qué. Bien, porque dentro de lo que es la propia ley de contratos, que ahora veremos, ¿vale?, no establece ningunos porcentajes mínimos de cómo se debe establecer el beneficio industrial ni los gastos indirectos, ¿eh? Solo en los contratos de obras sí que existe cierta regulación, pero en el resto de contratos, no. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley lo único que dice es, las administraciones tienen que licitar obligatoriamente según precios de mercado, pero el precio de mercado es muy relativo. Por tanto, verás una administración que para el mismo servicio, el mismo gasto directo de servicio, para que nos entendamos, establece un precio de 100, que este 100 ya incluye gasto directo, indirecto, beneficio industrial, y otro te lo hará de 80. Dirás, ¿por qué? Porque ellos han establecido este precio de mercado. Y aquí sí que, obviamente, tendremos que escoger si queremos licitar en esos términos o no. Esto ya es otro tema, ¿vale? Que no hay que licitar a todo, hay licitaciones que salen, son un churro, para que nos entendamos, pero es verdad que hay algunas licitaciones que están muy ajustadas y luego os daré algunos tips de cosas que tenemos que tener en cuenta porque a veces hay licitaciones que no podemos asumir, que el riesgo es demasiado elevado y tendremos que ser responsables de saber dónde nos metemos. Y te pongo, mira, si quieres, ya tiro con este ejemplo para que lo entiendas. No sé si habéis encontrado alguna vez, ¿eh? Cuando los contratos tienen larga duración, es decir, que pueden tirar hasta cinco años, ¿sí? Dos años probable, a dos más, más uno, lo que sea. Está genial porque nos da estabilidad, pero tiene un problema. ¿Qué problema? Cuando intervienen personas. Si la base de la licitación, y esto pasa generalmente en economía social porque básicamente ofrecemos servicios a empresas, a personas, pero esto lo ejecuta en persona, personal, por tanto el gasto principal de esa licitación es horas de personal, ¿qué nos podemos encontrar? Que yo ahora me presento una licitación y la administración me determina que esto está hecho con el convenio X y las categorías son X con el salario X y las jornadas X. Si el año que viene hay un incremento del convenio colectivo fruto de la negociación colectiva, yo esto lo voy a tener que asumir. Solo faltaría. Pero yo no le puedo reclamar un euro más a la administración. ¿Sí? Porque se denomina que el personal corre a riesgo y ventura de la adjudicación. Por tanto, duraciones largas de contratos nos ponen en situaciones de imponderables que tenemos que saber calcular y medir. Ostras, ¿qué pasa ese año que viene? Hay un aumento del 2% del convenio. Me lo voy a comer. ¿Y de dónde saldrá esto? Lo tienes que poder sufragar en ese propio contrato. Y eso que indica que a veces las duraciones largas están genial, pero nos impide hacer una rebaja económica competitiva. Tenemos que ir a un precio más elevado a riesgo de perderlo. De mismo modo, las bajas y sustituciones. Cuando tienes un proyecto que estás trabajando y básicamente intervienen personas, a cuatro años vista, pensar que nadie se va a poner enfermo es un poco realista. Y una de las cláusulas básicas que ponen todas las administraciones es que las sustituciones y las bajas corren a riesgo de la adjudicataria. ¿Qué quiere decir? Que si se rompe una pierna por la ingracia, una de las personas que interviene al contrato la voy a tener que sustituir, y no por cualquiera, sino por alguien de las mismas características, mínimas, y yo había establecido en el pliego. Si tenía que ser economista con X años de experiencia y tal, lo mismo. Y, por tanto, mantendré la persona de baja con el coste que conlleva y tendré que contratar una nueva para cubrir esa baja. Este gasto aparece alguna vez como gasto directo raramente. Algunas administraciones, aquí en Cataluña pasa, por ejemplo, a Barcelona, algunas administraciones que son muy sensibles, si ya tienen datos, lo incorporan como gasto directo una previsión de sustituciones. Pero en general no pasa. Y, por tanto, esto lo tengo que prever yo. Es decir, ostras, ¿qué pasa si al año tengo X bajas? Esto lo tengo que incorporar en mis cálculos económicos antes de hacer la rebaja. Si no, lo que pasa es que presentáis propuestas muy competitivas a nivel de precio pero poco realistas con la ejecución y luego tenéis problemas. Y, vinculado a esto, sigo con las buenas o malas noticias, es que cuando te metes en un contrato y te lo adjudican y formalizas, estás vinculado a ese contrato. ¿Qué quiere decir? Que las prórrogas que te aplique la administración son obligatorias de cumplimiento. No hay negociación posible. Si yo hago una licitación a cuatro años y la administración quiere tirar hasta el último día, voy a estar obligada a hacerlo. Sin negociación posible. Lo que marca generalmente es que nos tienen que preavisar unos dos meses antes que acabe la finalización contractual para que se aplique la prórroga y tal. Pero, más allá del formalismo, estamos obligados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos pillamos los dedos el primer año y esto tiene prórroga, nos lo vamos a pillar durante cuatro. Y salir de una licitación o de un contrato no es nada fácil. Porque solo tenemos la herramienta de la negociación. Es decir, por favor, no me apliques la prórroga porque es insostenible, no puedo aguantar. O hay algunos mecanismos como es la cesión de contratos, buscar a alguna empresa que lo quiera llevar, que no seas tú. Pero, claro, si ya es un desastre como lo estás llevando tú, nadie lo querrá coger porque será con el mismo precio. Es muy complicado. Y yo me encuentro en mi día a día muchísimas consultas en este sentido. Porque si nos vamos a la brava de un contrato, aparte de sancionarnos económicamente, que será como mínimo retenernos la garantía, luego ya hablaremos qué es esto, que tenemos que depositar una garantía para poder formalizar el contrato, nos pueden imponer prohibiciones de contratación. Por tanto, os digo lo mismo, licitar está muy bien, no es difícil, como veremos, pero exige responsabilidad. Que si nos metemos, nos metemos. Y tenemos que ser conscientes de que esto lo vamos a tener que aguantar hasta el último día que quiera la administración en el plazo que esté previsto. ¿Sí? Vale. Seguimos. Que tenemos poco tiempo y mucha chicha. Va. ¿De dónde sale toda esta cosa de contratación pública y tal? Ley de Contratos del Sector Público. Es la Ley 9 barra 2017. La tenéis aquí linkada. ¿Vale? Yo os diría, si queréis empezar a licitar fuerte, de forma constante, desde vuestras entidades, os diría que le echarais una ojeada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un preámbulo muy interesante que nos dice cómo la administración debe licitar. Yo, igualmente, ahora os lo explicaré. Pero, además, la ley está dividida por tipos de contratos. Por tanto, si yo desde mi organización no hago obras, pues me salto lo de obras. No es rata que me lo lea. ¿Sí? Pero me ayudará mucho a entender el proceso. Me sabe mal, pero es que es así. Y, además, os ayudará con un costo. Os he dicho que hay dos documentos básicos para leer en una licitación, que es el pliego técnico y el administrativo. El técnico es muy fácil, ¿sí? Porque es la hoja de encargo. Es breve, el administrativo es un drama. Y os lo digo así. ¿Por qué es un drama? Porque es el documento que regula. ¿Qué hay que presentar? Es decir, la parte administrativa. Regula la parte económica. Es decir, cómo es el presupuesto base, el valor estimado del contrato. Nos regula, además, cómo se valora la licitación. Nos regula, también, qué obligaciones asumimos nosotras. Qué obligaciones asume la administración. Y, por tanto, es un lenguaje jurídico, administrativo, económico. Y, muchas veces, nos tira para atrás. Y son documentos que pueden tener fácilmente 60, 70, 80. Si, además, os digo que el plazo estándar para presentar una licitación desde que se publica son 15 días, aquí es donde vienen todos los dolores de barriga y decimos, ostras, en 15 días analizar todo esto a mí no me da mal. Para combatir esto, tenemos pocas herramientas. Una de ellas es, mirad la ley, porque el pliego administrativo no deja de ser un copiar-pegar de la ley. Hay mogollón de cláusulas de los administrativos que simplemente son referencias a lo que es la propia norma. Por tanto, es como todo en la vida. Si me he mirado la base de la información y la entiendo, no hace falta estudiarla, entenderla, cuando encara un pliego administrativo hay mucha cosa que me la pasaré por encima porque ya se lo voy a hacer. Y podré ir directamente al fondo de la cuestión para escoger si voy a licitar, no voy a licitar, a ver un poco todos los detalles. Yo os he dejado dos documentos más así de interés que creo que son interesantes que luego entraremos más a fondo. Uno es, y disculpad el centralismo de Barcelona, pero es que es muy referente a nivel estatal. Uno es una guía de contratación público-social que es una manera en que, por ejemplo, Barcelona ha regulado cómo incorporar las famosas cláusulas sociales. ¿Os suenan las cláusulas sociales? Pues es una forma en que cada administración se puede autorregular qué cláusulas sociales, ambientales, éticas, de igualdad puede y deberá incorporar en sus procedimientos de contratación. Y es muy interesante porque en el caso de Barcelona es muy referente a nivel estatal y al final mucha gente hace copiar-pegar lo que hace Barcelona, pero otras administraciones lo tienen. Por tanto, una estrategia inteligente si queremos visitar con cualquier ayuntamiento es ver si tienen alguna guía, instrucción de contratación, porque allí nos marca un poco qué perfil quieren tener. Y aparte, nos ayuda a prepararnos previamente. En el caso de Barcelona, por ejemplo, si la revisara, veréis que tiene toda una batería de medidas de igualdad de género que son geniales, pero algunas nos exigen trabajos previos. Por ejemplo, nos pide que dispongamos de un plan de igualdad. Y si tenemos menos de 50 trabajadoras y no estamos obligadas normativamente, igualmente nos pide que desarrollemos una específicamente para las personas que se revendrán en el contrato. Por tanto, si ya lo sé, no me pillará a contrapié, me lo puedo preparar con tiempo. Barcelona también ya me dice qué fórmula de criterio y de precio utilizará, luego os enseñaré en el ejemplo. Por tanto, ya sé cómo puntúa el precio. Por tanto, ya lo puedo tener preparado y ver si mi oferta puede ser mínimamente competitiva. Me da muchas pistas. Y esto es interesante y muy necesario que lo revisemos antes de empezar a explorar con qué administraciones vamos a licitar y de qué manera. Y luego, os he dejado este documento de instrucción reservada, que luego ahora os explicaré qué es, pero es básicamente la única manera que tiene la administración de poner vallas en el mercado y determinar qué tipo de empresas pueden licitar en algunas licitaciones. ¿Sí? Dejamos. Lo podéis consultar. Digas, Marga. Marga. Sí, una duda. Has dicho, me parece escuchar que en algunos se pedía, por ejemplo, el plan de igualdad, ¿vale? Sí. Y que se... A ver, los planes de igualdad no se pueden hacer hasta que no tengan la contratación de los trabajadores. Correcto. Es uno de los inconvenientes que nos encontramos porque el realizarlo es muy complicado. No puedes aportar la auditoría retributiva, no puedes contactar con los sindicatos para la elaboración previa del plan. Entonces, es una desventaja que vamos a encontrar. Bueno, en el caso de Barcelona, Marga, por ejemplo, lo que dice es si no tienes 50 trabajadores, tienes menos, te pidieron plan de igualdad, te dice que no es un plan de igualdad como debería ser de una empresa, es mucho más reducido. Le propone como una serie de medidas y que tú tienes que desarrollar cuáles querrás hacer y lo que te dice es que o me lo presentas en el momento de formalizar o te da un cierto margen para cuando arrancas el contrato presentarlo. Si no, te arriesgas a sanción. Pero ya está regulado así. Porque obviamente cuando yo os digo que tendrán que intervenir personas en el contrato, en ningún caso estas personas tienen que estar contratadas actualmente en vuestras empresas o organizaciones. Pueden ser personas que ahora mismo no están contratadas, pueden ser fruto de un proceso de selección, colaboradoras externas y en caso de ganar la licitación, sí que tienen que estar de alta para formalizar el contrato. Pero esto no quiere decir que a partir de aquí te dé un cierto margen. Aquí en Andalucía ni siquiera los funcionarios saben muy bien cuáles son los requisitos de los planes de igualdad y nos estamos encontrando con muchas cosas. nos lo están exigiendo a las asociaciones cuando no tenemos personal adscrito a la asociación y nos lo están pidiendo. Entonces ahí hay un desconocimiento. Hay un choque. Ya pasa. Ya pasa, Marga. Pero bueno, en este caso, revísatelo. También es interesante, por eso os lo compartía, porque está muy bien, está muy detallado. Aparte, en esta instrucción que encontraréis en la guía esta de Barcelona tenéis temas ambientales, tenéis de todo, pero la parte de igualdad del género que es chula la podéis aprovechar y se la puedes pasar a cualquier técnico de administración de decir, oye, mira, todo tiene que ser así. También es un poco para que tengamos estrenos. Venga, ¿de dónde sale esta ley de contratos? Muy breve, no os meteré un rollo. Básicamente es una adaptación de normativa comunitaria que debe de unas directivas del 2014. Muy interesantes, eran muy ambiciosas y cuando se trasladaron a la ley, como todo, se perdió un poco de gas en el camino. Pero que básicamente es para que entendáis que es una normativa comunitaria que se ha adaptado a todos los estados miembros de la Unión Europea, cada uno con sus matices, pero que va a crearse de una base se basa en una serie de principios que son importantes que conozcamos porque los famosos recursos en materia de contratación que es cuando tú denuncias alguna cosa o no ha funcionado es porque se ha vulnerado estos principios. Y son importantes porque nos ayudan a responder preguntas que a veces tenemos. Yo me encuentro muchas veces cuando estoy trabajando con ayuntamiento y con empresas del territorio o entidades que me dicen las entidades ¡Ostras! Es que no entiendo por qué el ayuntamiento X no hace licitaciones para que licitemos solo nosotras porque se llenan la boca de generar o fomentar la economía social la economía de proximidad y luego hacen licitaciones que les puede aparentar cualquiera. ¿Por qué pasa esto? Porque exige la licitación un principio de igualdad de trato y no discriminación. Y esto implica que yo no puedo poner vallas en el mercado solo por el domicilio fiscal. Esto no quiere decir que no pueda favorecer. Puedo puntuar circuitos de distribución más cortos es decir que la gente que tenga sedes por ejemplo o lugares de trabajo más cercanos a mí pueda favorecerlos a través de criterios automáticos. Puedo en la parte de criterios de valor pedir criterios que estén vinculados mucho al conocimiento del territorio a cómo te articularás es lo que harás. Hay cositas hay truquillos que puedes utilizar pero en ningún caso puedo decir domicilio fiscal que esté en Madrid si no no puedes licitar no puedo. Por tanto es importante conocer. Dime Pablo. Una pregunta y a nivel de personalidad jurídica también se puede hacer como discriminaciones por ejemplo el planteamiento que están haciendo de la ley de contratación del tercer sector se podría decir ahora perdón. No, no, dime Pablo no, no. Interesante la pregunta. Si se va a hablar digo me callo a veces. No, no, no. Está genial. O sea la duda es que perdón como que en el tercer sector como que a largo plazo se plantea un poco la idea de que en lugar de subvenciones se trabaje por contratación pública pero claro si entran ahí las empresas con ánimo de lucro a las entidades que no tenemos ánimo de lucro realmente nos va a ser nos tenemos que decidir entre subvenciones y casi no vivir o entre contrataciones y casi no ganar. Es una cosa que ahora veremos Pablo básicamente la ley permite poner solo de dos maneras vallas en el mercado y son las reservas de los contratos por eso os he dejado la instrucción de contratación reservada de Barcelona que en este caso también desarrollamos nosotras conjuntamente con el ayuntamiento que básicamente desarrolla dos reservas la reserva según disposición adicional cuarta que ahora os la explicaré y la reserva según disposición adicional cuadrajesima octava y sobre todo la segunda os la explicaré porque creo que tenemos la responsabilidad como sector de difundirla y exigir que se cumpla y ahora veremos por qué ¿vale? porque tiene una vinculación absoluta con la economía ¿vale? vale cositas más esta ley lo que ha marcado es uno de los grandes cambios es este concepto de calidad-precio es decir lo que viene a decir es que para licitar la administración debe diseñar procedimientos que busquen la mejor calidad-precio lo dejo así como titular ¿vale? y luego veremos esto que implica obviamente la contratación es todo electrónica por tanto de obvio certificados digitales portales electrónicos hay que tener control de todo esto ¿vale? porque si no una presentación fuera de plazo ni que sea por un minuto estamos fuera una presentación en mala forma en mala praxis también estamos fuera si nos equivocamos de un documento para un sitio o para el otro estamos fuera ¿vale? son muy formalistas las contrataciones por tanto simplemente el proceso administrativo es fácil pero es muy encorsetado ¿sí? no nos podemos equivocar ¿vale? y para que tengáis un poco de optimismo hoy en día licitar bajo mi punto de vista es mucho más fácil que subvencionar por una cuestión porque se han simplificado mucho los trámites la parte administrativa hoy en día es un anexo el típico anexo de declaración responsable el típico anexo de cumplo con todo te vas poniendo flechitas sí, sí, no sí, no y ya está es decir que solo en caso de ganar de proponernos a nosotras como adjudicatarias nos exigirán la documentación necesaria solo en caso de ganar es decir solo en caso de ganar tendré que demostrar qué solvencia tengo y documentalmente acreditarla solo en caso de ganar pues si necesitan estatutos en lo que sea lo voy a tener que presentar solo en ese caso no antes por tanto simplifica mucho esto o sea antes cuando licitabas antes del 2018 que es cuando entró en vigor la ley tenías que presentar un tocho administrativo con todo hoy en día no mucho más fácil un anexo y luego pues lo que lo que pertoque en caso de que haya criterios de valor y de los criterios automáticos incluyendo el P uno, dos, tres ya está son tres envíos separados nada más mucho, mucho, mucho mucho más sencillo ¿sí? vale venga tipos de contratos muy fácil esto vamos rápido obras, suministros, servicios y las concesiones de obras y servicios solo para que conozcáis la diferencia un momento de marga son obras obviamente cualquier edificación obras de infraestructuras lo que queráis suministros pensé que la administración está obligada a licitar incluso el servicio de agua de luz todo no puede contratar de manera directa tiene que licitar y luego tenemos los contratos y servicios que sería como lo más grande que incluye pues servicios sociales servicios a las empresas lo que quiera y existe esta figura de concesión que más que nada para que la conozcáis es básicamente un formato de licitar que se denomina concesión que lo que hace es cedernos el derecho de explotación y el riesgo operacional y os pongo un ejemplo imaginemos que quiero licitar un campo de unas fiestas deportivas más o menos entendemos el ejemplo pues unas pistas o un campo de fútbol o unas piscinas municipales me da igual si yo lo quiero licitar como contrato de servicios no de concesión lo que hago como administración es analizar qué es lo que creo que se haga y cuál es su coste pues creo que se hagan tantas actividades tanto esto tanto lo otro y esto lo tiene que llevar un equipo de 5 personas más que es gastos indirectos en un sitio no sé cuántos y por tanto establezco que el precio es 100.000 al año y ya está tú me haces una oferta de 95 si ganas tú pues ejecutarás por 95.000 euros y en punto no hay más en cambio si es una concesión más complejo porque yo analizo también los ingresos que se pueden obtener en base a ese equipamiento imaginemos que esa piscina pista deportiva lo que sea viendo las tarifas que pagan las usuarias que son tarifas públicas imaginemos que yo llego a la conclusión como administración que se pueden generar ingresos de 100.000 euros podría licitarlo en formato de concesión y en este caso yo lo que diría es yo no te voy a pagar como administración ni un euro lo que voy a cederte es el derecho de explotación es decir que los usuarios te van a pagar directamente a ti y de ahí obtendrás los ingresos ¿y por qué se denomina que asumes el riesgo? porque si no vienen usuarios no vas a cobrar pero la actividad la vas a tener que mantener otro caso clásico de concesión son los bares si nos vamos por todos los pueblos de España todas las ciudades que queráis el típico bar que está en un equipamiento público es una concesión que en este caso es administrativa que es la administración busca a alguien que gestione el bar ¿y cómo lo hace? a través de una concesión y en este caso funciona con un canon que quiere decir que la administración exige que me pagues a mí como administración X euros al año para que yo te deje que el derecho de la explotación y el riesgo operacional del bar ¿sí? por tanto si alguna vez vamos a buscar o vamos a licitar una concesión no pasa nada pero obviamente el estudio económico que debe haber detrás tiene que ser mucho más importante que una licitación al uso que no sea concesión ¿sí? porque asumimos un riesgo mucho más Dimarga una pregunta acabas de mencionar que el procedimiento es mucho más sencillo a la hora de la licitación teniendo en cuenta que los anexos son más fáciles ¿no? nosotros estamos camino a presentar una y si es verdad que bueno primero el modelo del anexo tiene muy poco espacio para poder rellenar los datos eso no hemos encontrado con la primera pega pero la segunda es con el documento europeo único de contratación ¿vale? que hay que rellenar en este caso si no aportáramos algo ¿sería contraproducente o no lo podrían requerir? esto es la interpretación de la mesa de contratación generalmente si hay algún fallo administrativo está todo bien presentado pero falta algún dato te pueden hacer un requerimiento de urgencia pero será de urgencia que en dos días tienes que responder lo que ha comentado Marga es que en los procedimientos abiertos como veremos ahora armonizados que armonizado quiere decir que tiene que pasar por Europa porque tiene un importe muy elevado nos van a exigir que sí o sí presentemos aparte del anexo administrativo típico tópico el cumplo con todo el documento europeo unificado de contratación que es otro anexo que hay que llenar con datos no tiene más hay tutoriales por internet que podéis consultar y manuales de cómo llenar este documento no es difícil a la que has hecho uno ya está no tiene más el primero entiendo que cuesta pero a partir de aquí es muy sencillo son datos sobre vosotras domiciliar quiénes sois volúmenes no tiene más no tiene más y aparte los pliegos cuando están bien hechos que no siempre pasa ya te dice incluso qué apartados de este documento quieren que llenes y por tanto ya vas a buscar los apartados porque el documento es muy grande el documento unificado es muy grande y a veces te dicen pues mira solo las secciones tal 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 y tal lo demás pues te dejan blanco y no pasa nada ¿sí? visto los tipos de contrato veremos los tipos de procedimiento de manera muy rápida ¿vale? básicamente lo que nos afectará más a nosotras será el contrato menor y todas las variaciones de procedimiento abierto los procedimientos que están más aquí a mano derecha de vuestras pantallas abajo son más escasos se utilizan muy poco el único que siempre me gusta comentar porque tiene su whatsapp es el procedimiento negociado sin publicidad ¿alguien le suena el famoso tres ofertas? ¿alguien le suena? veo a Ana que hace que sí y yo llamo a Ana y la Elizabeth también dice que sí el famoso que antes antes del 2018 pasa y yo llamaba por ejemplo a Pablo o a Ana y decía oye Ana mira es que te quiero contratar a ti por el importe si elevado y tal necesitaría dos ofertas más no tienes a dos cooperativas amigos amigas que quieran presentar la propuesta pero que ya sabes que sea peor que la tuya porque yo te quiero contratar a ti esto que estoy haciendo es una prevedicación de libro esto es ilegal hay sentencias incluso en entidades del tercer sector de abuso de estas prácticas y esto antes del 2018 se podía hacer por importes muy elevados económicamente actualmente esto solo se puede hacer en caso que yo como administración he abierto un procedimiento un procedimiento abierto de contratación que quiere decir que se ha podido presentar cualquiera y por lo que sea no he podido adjudicar porque me ha quedado desierto porque no se ha presentado nadie y como yo tengo necesidad urgente de poder cubrir ese servicio puedo abrir un procedimiento negociado sin publicidad invitando a dos tres cuatro cinco empresas que yo quiera a que concurran pero en este caso no puedo tocar ni una coma de los pliegos pero esa práctica que se hacía antes así al tuntún ya no se puede hacer ¿vale? visto esto vamos a ver los principales los procedimientos ¿vale? ¿por qué existen diferentes procedimientos? porque están vinculados al valor estimado del contrato el valor estimado del contrato es el presupuesto inicial más las prórrogas previstas más las modificaciones previstas ejemplos sin modificación para que nos entendamos la licitación de la piscina municipal son 100.000 euros y la duración del contrato es un año prorrogable a cuatro más 100.000 euros un año a cinco años 500.000 esto es el valor estimado cuando yo establezco este dato económico es cuando sé qué tipo de procedimiento puedo utilizar y cuál no ¿qué son las modificaciones? yo puedo prever inicialmente que el servicio puede crecer ¿qué pasa si me vienen más usuarios? ¿qué pasa si tengo que hacer más cosas? si no doy margen económico para poder crecer yo no puedo exigir a la empresa que haga más por tanto la propia ley establece que yo puedo prever un incremento de hasta el 20% del contrato y esto lo establezco inicialmente por tanto este dato en caso que exista lo sumo al valor del contrato ¿sí? ¿entendido? vale cuando establezco este valor sé qué tipo de procedimiento puedo utilizar y cuál no si el valor es en este caso todo lo que tenéis abajo de la columnita de las flechitas es para servicios y suministros arriba es para obra siempre es el importe más elevado si el valor que yo he establecido del contrato es inferior a 14.999 euros excluido IVA siempre son los importes excluido IVA podría utilizar una contratación directa o un contrato menor no quiere decir que esté obligado quiere decir que podría si este valor es inferior a 59.999 euros podría utilizar un procedimiento abierto simplificado y así paulatinamente ¿vale? ¿elena? en el caso de que esté previsto un aumento que decías por ejemplo del 20% en un contrato a la hora de presentar nosotros la propuesta ¿el presupuesto se haría de acuerdo a esa previsión del 20% o con el límite inferior? no la propuesta siempre es solo sobre el presupuesto base o sea toda oferta económica se construye sobre el presupuesto base de licitación ¿por qué? porque tú no puedes no puedes dar por asumidas ni las prórrogas ni las modificaciones porque las modificaciones las puede aplicar la administración si quiere cuando están previstas eso sí si las quiere aplicar son obligatorias por parte de la empresa no me puedo negar vale pero siempre la oferta económica es sobre el precio base nada más no tienes en cuenta nada más ¿vale? y como decía antes que estamos hablando del documento europeo unificado armonizado es simplemente que cuando los importes de la licitación ya son muy elevados la propia norma establece que hay que dar publicidad a Europa y esto quiere decir que se tiene que publicar a un diario europeo ¿sí? y obligatoriamente tendremos que rellenar este documento unificado a nivel europeo que es otro anexo que tenemos que hacer ya está no tiene ninguna consecuencia más más allá de que como veremos nos pueden dar más plazo para presentar las propuestas pero todo lo demás es idéntico no tenemos ¿vale? vamos a ver un poco detalle de lo que más nos va a afectar como organizaciones ¿vale? contrato menor si os pregunto contrato menor ¿alguien me sabría decir qué es? así fácil y rápido menos de 18.000 euros ¿no? no menos de 15 18 era con la antiga ley ahora es 15 pero sí serían contratos pequeñitos ¿y qué característica acostumbran a tener los contratos menores? que no se pide o sea que no se licita se piden presupuestos correcto que puede ser de manera directa que se puede pedir tres presupuestos dos uno esto es a criterio de administración ¿vale? esto sí que puede tener matices depende de cada administración pública que contrata menores pero básicamente la característica clásica del menor era que es un dedazo es que yo cojo y digo Elena pásame un presupuesto para hacer unas formaciones de no sé qué 5.000 euros a ti esto que acabo de hacer así a lo tonto es un contrato menor ¿vale? por tanto eran los dedazos lo de toda la vida que me llaman me piden un presupuesto os hago un poco de contexto cuando salió esta ley una de las cosas que quiso combatir con éxito relativo ¿vale? es el abuso de las administraciones por parte del contrato menor ¿por qué? porque el contrato menor hecho como acabo de hacer ahora oye Elena pásame un presupuesto ¿cómo sé yo que la administración no está haciendo contratos menores a sus amigos o amigas? ¿cómo sé que está buscando la mejor calidad precio? y además donde queda la libre concurrencia y la transparencia del mercado desaparece es opaco nadie se entera y ya desde todos los foros europeos se usa las administraciones de que no pueden abusar de esta herramienta es una herramienta que se tiene que utilizar y está muy bien pero en su medida y no para todo y no para siempre y cuando salió esta ley lo usan para trocear para trocear contratos cosa cosa que es ilegal cosa que es ilegal como veremos ahora ¿vale? por tanto cuando salió la ley era súper restrictiva y decía mira este límite de 15.000 euros excluido IVA en servicios y suministros igual que el otro con obras se tiene que entender no solo que el propio menor no puede tener un importe más elevado a esto sino que era que no podía tener yo como entidad es decir mi CIF no puede facturar más de 15.000 euros al año con la misma unidad de contratación para hacer cosas igual o parecidas es decir que me pueden hacer 10 contratos de 1.000 euros 14 contratos de 1.000 euros pero en un caso podía superar los esto generó mucha polémica porque ¿qué es igual o similar? si me contratas para hacer una formación y luego para hacer un asesoramiento es lo mismo aunque sea del mismo ámbito y aquí hubo un pitote que no os explico hubo mucha gente que se quedó sin cobrar porque los menores se acostumbran a facturar a final de año que es cuando acabas la ejecución hubo mucha polémica por eso este real decreto en este caso del 2020 venía a desregular esto y lo que dijo es básicamente administraciones haced lo que os plazca básicamente haced lo que os plazca pero siguiendo un poco estas instrucciones básicamente este límite es decir el menor no puede tener una duración más larga de un año ok no puede ser una respuesta como decía antes creo que era Brianda a una respuesta a una fragmentación de contrato es decir si yo estoy intentando licitar algo que vale 60 no vale hacer 10 contratos de 6.000 y adjudicarlo a dedo esto es ilegal tiene que salir unido aunque sea con lotes pero tiene que ser un porcentaje y además y aquí viene la polémica el contrato menor no puede ser recurrente ¿qué quiere decir? que si yo tengo una necesidad como administración a cubrir de una determinada actividad y el importe es inferior a 15 por tanto podría hacer un menor lo puede hacer un año a la práctica lo puede hacer un segundo año porque he hecho una prueba piloto el segundo año pues vuelvo a llamar a Elena para que hacen esta formación que he quedado muy contenta y tal pero el tercer año lo que acostumbra pasar es que cuando intento impulsar este procedimiento dentro de la administración me lo bloquean me dicen esto no puede seguir adjudicando ese vía menor tiene que pasar a libre concurso por tanto los contratos menores siempre digo el mismo titular son pan para hoy hambre para mañana podemos tener menores con administración y si no pasa nada no pasa nada pues vamos haciendo pequeños contratos pequeñas cosas pero a medio plazo sí o sí tendremos que pasar por un procedimiento abierto sí o sí por tanto sí o sí tendremos que entender pliegos leer anuncios de licitación y presentar la documentación en red y salir de esta lógica de presupuesto lo que pasa es que los contratos menores por ejemplo yo pertenezco a una cooperativa que es de reciente creación entonces no tenemos experiencia para además somos tecnológica y suelen pedir en las licitaciones una experiencia previa en la misma actividad de X tiempo anterior o de X facturación anterior entonces la única manera de conseguir experiencia es o participando con otras entidades o los contratos menores para ir ganando experiencia sí es una herramienta pero como veremos luego os enseñaré un par de maneras de licitar que aunque no tengas experiencia puedes licitar a cualquier contrato simplemente necesitas intercooperar y sin coste alguno y además si eres de reciente creación sí que es verdad que el pliego debería incorporar salvedades porque cuando son empresas de reciente creación que quiere decir que tienen una vida inferior a 5 años se tienen que dar y se deberían dar alternativas para poder acreditar la solvencia para facilitar su concurrencia cosa que no siempre veo manos levantadas Ana Hola mira es que me gustaría que me explicaras un poco cuando has hablado del contrato menor de menos de 15.000 euros y has hablado que no se puede repetir o no se puede no se podría superar esa cantidad de 15.000 euros con la misma unidad de contratación correcto eso que es la misma unidad de contratación en la misma área que en general por ejemplo depende del ayuntamiento hay ayuntamientos que tienen una sola unidad y hay ayuntamientos que son más grandes que tienen más de una unidad de contratación pero en todo caso esta regulación que te he dicho es la que se borró se eliminó del texto originario de la ley y ahora es que la administración tiene su propio criterio de marcar los límites sobre la contratación menor por tanto hay que conocerlo en cada caso sentido inverso te lo puedo decir el nombre porque tienes por todo sentido inverso sí soy Jemi somos de la cooperativa sentido inverso a ver nosotros estamos soy compañera de marca estamos ahora mismo licitando nos quedan cuatro días tres para entregarlo y nosotras nacemos en julio o sea somos una cooperativa de reciente creación tenemos la suerte que este pliego incorpora lo que estabas comentando tú ahora mismo hay un apartado porque te piden la anualidad o sea tu ingreso económico de los últimos años y nosotros es imposible que podamos aportarlo pero sí que hay una cláusula en la que se indica que si eres una empresa de reciente creación solamente con una declaración que también te aportan en los anexos pues les vale en principio tenemos un poco de miedo por eso porque es verdad que somos de reciente creación y si luego nos empiezan a pedir papeles no vamos a tener pero bueno al haberlo incluido en los pliegos nos hemos quedado más tranquilas es que en principio se debería incorporar siempre porque es un precepto de la ley está incorporado en la ley de contratos y uno de los fomentos ya veréis que una de las líneas fundamentales de la ley es garantizar el acceso a la pequeña medida de empresa y a las entidades de economía social y también habla de las empresas también reciente por eso también está ahí ¿vale? por tanto el menor como os decía es pan para hoy hambre para mañana ¿vale? porque no podemos sostener indefinidamente una actividad contractual con la administración en base a contrato menor y en este sentido ha salido que esto no se aplica en todas partes pero se puede aplicar y para mí es una gran medida son los contratos menores con concurrencia que existen ¿qué quiere decir? que el contrato menor en vez de ser una llamada que hago a Ana o a Brianda o a quien sea para que me pase un presupuesto publico el contrato menor en mi plataforma o perfil del contratante y digo quien quiera que presente una propuesta que obviamente es mucho más fácil que un procedimiento abierto porque me pedirá mucha menos información me pide mucha menos cosa y por tanto podemos estar atentas porque hay menores que no se adjudican de manera directa sino que se adjudican con concurrencia y cuando lo hace bien la administración que no siempre pasa como sigue y sigue los preceptos de la propia ley no adjudica al menor solo por precio sino con una multiplicidad de criterios ¿por qué? porque busca la mejor relación calidad-precio ¿vale? venga pues cuando superamos el contrato menor nos encontramos con nuestro día a día a la hora de licitar que son básicamente los procedimientos abiertos que cuando habla de procedimiento abierto quiere decir que existirá un anuncio de licitación un pliego técnico un pliego administrativo un informe o una memoria de necesidades siempre es lo mismo siempre simplemente que depende del importe puedo escoger algunos matices en el procedimiento cuando yo lo denomino que es armonizado es porque lo que hablábamos antes tiene un volumen económico ya tan importante que estoy obligado a publicarlo a Europa os tengo que obligar a llenar el documento europeo unificado de contratación y os puedo dar más margen de días para poderos presentar un abierto simplificado es otra manera de licitar que es de los procedimientos más rápidos que tiene la administración para adjudicar pero tiene un pero si no estamos en el rolece en el caso estatal o algún registro de comunidad autónoma como en Cataluña pasa con el relic que sería un equivalente al rolece no podemos concurrir es obligatorio es una condición administrativa y es en este caso y en el único caso que se puede exigir por tanto si quiero participar en lo simplificado sí o sí tengo que estar en el registro ¿vale? por tanto malas noticias tenemos que ponernos para estar en el registro ¿vale? y aparte el simplificado tiene algunas diferencias respecto a los otros que están más limitados los criterios de valor en caso que haya no pueden superar el 20 o el 40% bueno tonterías pero que y luego tenemos el simplificado abreviado o súper simplificado y este come un poco aparte que ahora os lo explicaré porque en cierto sentido viene a superar el contrato menor viene a intentarlo sustituir ¿vale? aquí os he dejado aunque esté así un poco en catalán pero es una tablita que hice ya hace un tiempo pero vais a entender igual los días más o menos preestablecidos que existen para presentar las propuestas es decir depende del tipo de procedimiento yo de entrada como administración ya tengo un margen temporal que os debo dejar para presentar propuestas ¿esto quiere decir que se cumpla siempre? no ¿por qué? porque puedo tramitarlo de urgencia y recortar plazo o si quisiera yo como administración justificadamente puedo ampliarlo pero es más o menos el estándar que tenemos normalmente nos movemos como veis en 15 días que es lo más estándar en procedimientos abiertos 15 días en servicios y sumarios pero como veis abajo en los simplificados sumarios o súper simplificados son súper rápidos nos dejan 5 días o 10 días y vuela ya está ¿y por qué funcionan así estos? básicamente es porque este tipo de procedimiento solo se evalúa con criterios automáticos que no quiere decir solo precio quiere decir criterios automáticos un criterio automático es objetivo reducción del plazo de entrega mejora de la experiencia profesional trabajo con determinados criterios éticos o de productos de proximidad o productos de comercio justo son cosas que tú me dices que te vas a comprometer a hacer y me lo demuestras pero solo documentalmente no tienes que explicar nada o son compromisos o son acreditaciones que yo puedo demostrar ¿sí? ya está no tiene más por tanto como es muy rápida de presentar porque no tengo que redactar nada solo tengo que poner flechitas o adjuntar la documentación que me pida es un procedimiento muy rápido que de hecho está pensado para que en un mes ya la empresa esté trabajando es muy rápido ¿y por qué digo que vienes sustituir al menor? porque en cierto sentido es para decir oye administración deja de hacer menores tienes este mecanismo que es muy rápido se evalúa solo automáticamente pues utilízalo más esto garantiza la libre concurrencia te permite trabajar a mayor plazo de tiempo porque tiene un valor en servicios o suministros hasta 59.999 euros y esto te da margen para meter prórrogas para meter cosas o sea que está bien y cada vez se utiliza más y aparte es interesante porque en este procedimiento no tienen por qué pedirnos garantía ni tienen por qué pedirnos solvencia podría ser no exigible ¿vale? por tanto nos facilita aún más la concurrencia ¿sí? vale en vez de que lo conozcáis y que os suene y ya está ¿vale? antes de empezar a hablar de cosas más prácticas ¿vale? sí que me gusta hacer una pequeña parada muy rápida ¿vale? porque no tenemos mucho tiempo sobre si es un momento o no por alicitar desde organizaciones del tercer sector o desde la economía social y yo os voy a hablar de cuatro o cinco cositas que creo que os interesa uno el cambio de criterio en la antigua ley nos decían la administración tiene que buscar la oferta económicamente más ventajosa y ahora nos dice la administración debe obligatoriamente buscar la mejor relación calidad ¿suena diferente? la música suena diferente ¿no creéis? de hecho la ley en muchos procedimientos y tipos de contrato lo que viene a decir es el 51% de los criterios deben ser diferentes al precio por ejemplo ¿cómo se ha aplicado este precepto por parte de las administraciones? puedo poner ejemplos de Cataluña por ejemplo aquí en Cataluña por ejemplo tanto la Generalitat de Cataluña como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona decidieron aplicando este precepto que en sus licitaciones el precio lo superará el 35% de la valoración global establecido por instrucción punto pelota ¿esto pasa a más sitios? no ¿es muy habitual? no pero sí que la tendencia es de intentar que la administración vaya encorsetando más el criterio de precio para que no sea el único criterio o el más determinado por tanto ¿es más avanzado algo? sí ¿estamos en el mejor momento? no no porque es verdad que hay licitaciones donde el precio no debería ser ni el criterio pero tristemente estamos en este concepto estamos en esta ley y se seguirá aplicando de esta manera ¿vale? por tanto cada vez se intenta buscar que el precio tenga un menor peso y aportar otros criterios que no tienen que ser solo de valor pueden ser automáticos buscando calidad ¿qué es un criterio automático de calidad? por ejemplo promover los equipos con paridad de género incorporación de mujeres en el mercado laboral o de personas en riesgo de exclusión social puedo exigir que se subcontrate una empresa de economía social para trabajar en un contrato puedo exigir que se trabaje con determinados productos de comercio justo puedo exigir que se trabaje con productos de kilómetro cero cuando estamos hablando de productos alimentarios puedo exigir que se trabaje con el menor impacto en términos de emisiones de dióxido de carbono pues por ejemplo puntuando vehículos no vehículos eficientes o bicicargos o por ejemplo circuitos de comercialización y distribución cortos mil cosas esto es todo el desarrollo de cláusulas y ambientales vale ¿qué más? tenemos las consultas preliminares en el mercado que es una cosa que se utiliza muy poco pero tenemos que estar atentas a ello es un mecanismo y el único que tiene la administración para dialogar con el mercado cuando está construyendo una licitación ¿qué quiere decir? yo como administración voy a licitar algo y digo ostras no tengo ni paja ni idea de cuál debe ser el precio de esto o cómo técnicamente se tendría que desarrollar puedo publicar una consulta preliminar esto no quiere decir que lo paguen todo es gratuito y si quieres participas y si no no y tú puedes aportar lo que tú crees opinas o la información que quieras facilitar esto todo este procedimiento es público y con esto la administración lo recoge e incorpora lo que quiere en su procedimiento de contratación pero ¿por qué es interesante participar? para ayudar a la administración que licite de forma sostenible de forma racional y de forma adecuada al mercado porque muchas veces la administración no lo sabe y la parte interesante es que antes sí que se impedía que si yo participaba en una consulta preliminar yo no podía participar en la futura licitación ahora no ahora puedo participar en una consulta y además cuando se publica la licitación participar como otra cualquiera otra cosa es si desarrollo los pliegos a mí cuando me piden que haga pliegos obviamente yo no puedo licitar en ese contrato porque echa la ley echa la trampa no me arruinó los criterios para mí pero participar en una consulta libremente de hecho en todos los foros europeos que participamos y tal una de las herramientas que se intenta impulsar que se haga más es esta para fomentar el diálogo público-privado ¿vale? Librianda ¿esto se hace? o sea me refiero pasa a menudo que se hagan consultas preliminares al mercado no suele ¿no? no suele no suele pero a veces hay y no las conocemos y se nos pasan por delante y que es interesante pero hay una o sea hay un filtro de búsqueda en la plataforma de contratación o en la sí lo publican en su propia plataforma cada uno la suya sí y pueden estar en la general del estado o no pueden estar sí 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 pueden estar vale ¿qué más? tema de lotes esto es importante y es una de las para mí uno de los principales cambios a bien que ha generado esta normativa y para que estemos todas aquí y pensar si queremos licitar o no creo que nos afecta de manera directa y os pongo un ejemplo muy tonto ¿vale? si pensamos en un equipamiento de carácter cívico por ejemplo un centro donde pueden ir personas mayores donde pueden ir donde puede haber una ludoteca y hay un servicio de consejes ¿sí? típico equipamiento de pueblo mire ¿no? cada comunidad tiene su nombre ¿no? pero al final es el mismo concepto ¿no? un espacio donde pueden ir personas mayores donde hay personas que los atienden los dinamizan los organizan actividades cuando hay también puede haber un espacio para niños y niñas donde también pues pueden hacer actividades socioeducativas y tal y aparte un servicio de conserjería ¿no? que puede estar ahí ayudando a gestionar el estudio ¿no? cuando éste se licitaba con la ley anterior de entrada a la administración se le exigía y se le pedía que buscara un solo contratista ¿qué empresa puede hacerse cargo de un servicio de conserjería de gente mayor y de infancia una empresa pequeña o grande? ¿qué creéis? si cada uno de los servicios por ejemplo incorpora cinco personas sus partidas de actividad y tal o sea por tanto económicamente es fuerte es grande es elevado por tanto la solvencia también será grande ¿quién puede ir aquí? ¿una empresa pequeña o una grande? una grande ¿no? además si yo soy una cooperativa especialista en infancia ¿creéis que tengo posibilidades de ganar cuando me están pidiendo cosas de gente mayor que no tengo ni idea? o mis posibilidades se reducen bastante a nivel de criterio lo que ha pasado ahora es que esta ley lo que dice es que sí o sí por defecto hay que dividir todos los contratos por lote y si no se puede se tiene que justificar ¿por qué no? y no puede ser porque me da palo no puede ser porque uy es que me dará más trabajo tiene que ser por razones justificadas y entonces yo podría licitar este mismo servicio que sería un solo contrato pero dentro de este contrato sacado o licitado con un procedimiento abierto existirían tres lotes lote de infancia lote de consejería lote de gente mayor y tú puedes presentarte a uno a dos o a tres lotes cada lote con sus criterios de adjudicación cada lote con su consignación económica y por tanto si voy al lote de infancia vale que es un presupuesto más pequeño pero será más asumible por a mí probablemente la solvencia que me exigirán será más pequeña y aparte solo me van a pedir cosas de infancia que es lo que yo sé por tanto es más probable que pueda presentar una propuesta con mayor valor y además a la administración se le propone que puede limitar el número de lotes que puede adjudicarse la misma empresa por tanto yo este concepto que podía utilizar antes de una sola empresa multiservicios que me lo gestione todo ahora puede dividir este contrato por lotes y decir la misma empresa puede presentarse a un lote y ganar uno ¿qué estoy haciendo con esto? acabo con monopolios de mercado y acabo con los helicopolios estoy dando oportunidades nuevas en el mercado de hecho estoy multiplicando la oferta donde antes había un contrato y un contratista hay un contrato pero hay tres contratistas y esto llevadlo al extremo y esto es lo que está pasando ahora que cada vez hay más oportunidades en base a la regulación de los lotes y si además la administración es sensible y lo sabe hacer bien va a limitar el nombre de lotes que nos podemos adjudicar ¿para qué? para dar más entrada a la pequeña y mediana empresa a la comunidad social y aquí estamos otro punto que ha incorporado a la ley que tenemos que conocer son las famosas que ya he mencionado una vez las cláusulas sociales ¿cómo se pueden aplicar las medidas o cláusulas sociales? de dos maneras como criterio automático te exijo o te pido que la empresa que me presente una mayor plantilla formada por mujeres adscrita en el contrato le doy 10 puntos al resto de manera proporcional es un criterio automático o te lo puedo exigir que esto es lo que se denomina una medida especial de ejecución y siempre como mínimo habrá una en todo contrato y puedo decir exijo que la plantilla de cierta contrato sea paridad o exijo que el 20% de los productos que trabajes en este contrato sean de comercio no te lo pido no te lo pido te lo exijo esto es una medida especial de ejecución y aquí es donde se despliega todo el fondo de cláusulas sociales medioambientales laborales éticas y a la vez el mismo criterio lo puedo utilizar como criterio automático te lo puedo exigir te lo puedo puntuar me puedo hacer las dos cosas a la vez un mínimo de exigencia y si me lo mejoras te lo puntúo ¿sí? ¿entendido? vale y luego finalmente tenemos las reservas de contrato antes de entrar en las reservas fijaros en lo que pone el artículo 1 de la LSCP de la ley 9 barra 2016 en toda contratación pública se incorporarán es decir es obligatorio estos criterios sociales medioambientales éticos de igualdad aumento de la economía social es obligatorio por eso como mínimo una medida especial de ejecución hay que incorporar quien lo hace bien incorpora pues baterías de medidas que son razonables y que están bien medidas y a la vez fijaros que pone la última negrita igualmente esto es el artículo 1 se debe facilitar o se facilitará el acceso a la contribución pública de las pequeñas y medianas empresas así como de las empresas de economía social la propia ley de contrato esto pasa bueno lo veremos pero es el propio sentido de la ley ¿sí? vamos a hablar un poco de esto de las reservas que es un poco lo que comentábamos antes es decir ostras ¿hay alguna manera que se pueda proteger que solo liciten en este caso entidades del tercer sector de la economía social? solo dos una es la reserva de contrato según disposición adicional cuarta que es la famosa reserva que ya existía antes que es para centros especiales de empleo y empresas de inserción ¿bien? esta reserva se puede hacer para cualquier tipo de contrato y para cualquier objeto contractual ¿qué quiere decir? que puedo reservarlo para lo que me salga y quiera me da igual ¿por qué digo esto? porque muchas veces estos contratos son los típicos que se han reservado en jardinería consejería ¿qué tipo de personas ocupan estas empresas? personas con diversidad funcional personas que están en itinerarios de inserción laboral que están en riesgo de exclusión y normalmente se ha asociado mucho a este tipo de contratos jardinería pero la ley más allá de recomendar unos CPBs CPB es el código de contratos el código del objeto es como un CNAE es decir cuando yo busco una licitación veréis que existe este numerito que hay una lista oficial de CPBs que es como la administración categoriza esa licitación pero no en base al tipo de contrato sino en base a lo que va a la licitación de lo que va importante quedarnos con este concepto que nos será muy útil para buscar licitaciones por tanto puedo reservarlo para lo que quiera y cuando lo reservo quiere decir que aparecerá está reservado es un contrato reservado y solo puede licitar las empresas que acrediten ser empresas de inserción o centros especiales de empleo aquí hay polémica porque en algunas comunidades ya se está aplicando que estos centros especiales de empleo solo pueden ser los no lucrativos y otros sitios que aún están ahí batallando en esto ¿vale? pero en general ¿no? lo más extendido es que tienen que ser centros especiales de empleo sin ánimo de lucro por tanto muy fácil veo un contrato reservado ¿soy una empresa de inserción? sí, no ¿soy un centro especial de empleo? sí, no si las puertas no no puedo licitar ya está ¿sí? reserva más clásica de tópica de hecho las administraciones están obligadas anualmente a establecerse un objetivo de reserva cosa que nadie hace y lo pone la ley cada año se deben autoexigir y publicar qué porcentaje de contrato e importe económico van a reservar según esta disposición cosa que no esta es una reserva centros especiales de empleo empresas de inserción y hay otra reserva que es el unicornio de la contratación pública actual porque nadie lo está aplicando y como sector yo creo que tenemos la obligación de hacer difusión de ello y que entiendan las administraciones que lo deben aplicar es la reserva de contratos que se denomina cuadrajísima octava ¿vale? que está al final de la ley ¿no? al final cuadrajísima octava y que se conoce como la reserva para empresas o entidades de economía ahora bien vamos a ver el detalle está un poquito rápido ¿vale? ¿en qué consiste esta reserva? que sólo se puede hacer por determinados tipos de actividades ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que sólo para licitaciones que son de servicios de carácter social cultural deportivo sanitario así a nivel general hay todo un listado de CPBs ¿no? de estos códigos que os digo de actividades que están recogidas en el anexo 4 esto lo miráis en la ley y veréis de todos los contratos que se podrían reservar según esta disposición ¿sí? por tanto primera condición tiene que ser alguno de estos numeritos que yo establezco segunda condición vamos a ver qué tienen que cumplir las empresas para poder licitar uno que su finalidad social esté vinculada a lo que se trata contractual esto básicamente todo el mundo lo va a cumplir y que tenga una cierta vinculación segundo requisito que los beneficios se reviertan en la organización o en caso que se repartan se hagan con criterios de participación de un plumazo con esto os estoy diciendo que solo pueden participar entidades sin ánimo de lucro porque revierten o cooperativas por ejemplo porque reparten con criterios de participación en caso que la cooperativa tenga lucro las funciones ¿eh? tercero a ver qué os suena que las estructuras de dirección o propiedad sean de los empleados operativas o que se basen en criterios de participación que quiere decir al final que tengan una base asociativa que tengan socios que tengan participación activa por lo tanto estamos hablando otra vez de asociaciones y determinadas fundaciones mutualidades por lo tanto esto que es todo lo que aparece en la ley por eso nadie lo aplica nos daría pie a poder licitar determinados contratos donde solo podríamos participar entidades vinculadas y esto nos está pasando os lo digo así nos está pasando y debería pasar si no lo conocemos no lo podemos exigir por tanto ya lo conocemos aquí en Cataluña les digo que sí que se están empezando a hacer pruebas pilotos de ello ya han salido cuatro o cinco reservas según disposición adicional cuadragésima octava ahora Barcelona estamos trabajando una bastante importante que creo que puede ser un espejo para que otras administraciones quieran hacerlo bueno pero es uno de los caminos que hay que recorrer exigir que se haga visto la parte buena vamos a ver la parte mala este tipo de contratos cuando se reservan según esta disposición no pueden tener una duración más larga de tres años y si yo he disfrutado de un contrato reservado igual del mismo objeto durante los tres años precedentes no se me puede volver a adjudicar un futuro contrato ¿qué quiere decir? que si a mí me reservan un contrato y lo gano un contrato reservado lo gano y lo ejecuto durante tres años si se vuelve licita reservado yo no voy a volver a presentarme no puedo lo va a tener que adjudicarse a otra empresa ¿sí? ahora bien ¿cómo se puede utilizar esto? yo se le digo a las administraciones oye tienes un servicio social que te lo está gestionando una empresa mercantil y te la quieres quitar de encima porque quieres probar y trabajar con la economía social lo reservas durante tres años sabes que trabajas en una entidad de economía social y al acabar los tres años nadie te obliga a volver a reservar lo puedes volver a abrir a libre concurrencia pero durante tres años esta entidad social habrá cogido experiencia solvencia músculo conocimiento y será mucho más fácil que te compita contra una gran empresa por ejemplo o hay contrataciones que no tienen duraciones largas que son puntuales siempre pongo el mismo ejemplo las típicas fiestas de pueblo es el centenario del pueblo voy a hacer unas actividades extraordinarias pues jolín valora para si es una contratación que no va a tener una duración larga en el tiempo es decir que no te va a durar más de tres años y no lo vas a renovar plantéatelo si lo puedes hacer con entidades sociales ¿por qué no? ¿sí? ¿lo veis? vale y simplemente para que lo veáis os pongo algunos ejemplos más para que veáis un poco cómo está el mercado cómo está la tendencia aquí se ha dejado las regulaciones vía decretos ley de cómo se tiene que visitar por ejemplo con todos los fondos europeos y en este caso Cataluña fue muy interesante este decreto que creo que ha sido bastante ejemplar que decía toda administración vinculada al ámbito administrativo de Cataluña cuando licite con fondos europeos lo deberá hacer como yo diga ¿sí? y habla de hacer consultas preliminares limitar el nombre de lotes habla por ejemplo de incorporar estos criterios sociales ambientales habla de facilitar el acceso a las pymes habla de limitar el criterio precio al 35% vía de 100 leyes y habla además de incorporar sí o sí alguno de estos criterios de adjudicación o medidas especiales de ejecución ya os digo que el mismo concepto se puede aplicar de las dos meses mejoras salariales y condiciones laborales estabilidad que queráis por tanto la música cada vez suena mejor aunque las administraciones está costando entonar bien esta tonadilla a ver que nos entendamos ¿vale? pues vamos a ir todas a licitar a Cataluña bueno que tampoco lo sobro todo lo que reluce o sea aquí es un poco esta norma pero luego hay otras administraciones que lo hacen bien también hay agentes activos por ejemplo en Canarias tenemos el observatorio de contratación responsable también tenemos resesca de que hace cosas en España también hay otras iniciativas que están haciendo cosas muy chulas pero os ponía este ejemplo para que veáis un poco esto vale simplemente información de interés ya os he dicho hay que tramitar el roleje ¿sí? el roleje sirve para operar en todo el estado para poder participar en abiertos simplificados hay algunas comunidades como Cataluña que tiene su registro propio que es equivalente al roleje valorad haced pero hay que estar en algún registro si no no vais a poder licitar en los procedimientos abiertos simplificados es un registro administrativo que nos piden información de quienes somos y nos piden la solvencia ya está es que es un trámite no tiene más pero hay que hacerlo ¿sí? porque si no veremos un anuncio de licitación que dirá abiertos simplificados y me dirá ¿estás en el rolefe? no y es que ya no no pasas la fase administrativa que excluyen ¿vale? vale visto esto solo lo que os comentaba antes quedaros que os entendáis este concepto de CPB que es el vocabulario común a nivel europeo de los objetos contractuales quiere decir es como los cenais de actividad yo cuando por ejemplo como administración estoy haciendo un pliego si yo estoy redactando un pliego que es para organizar actividades culturales en el pueblo X voy a buscar el listado de CPV porque no hay una máquina lo busco yo a mano busco CPV y veo ah mira hay un CPV que es este que me pone que es los servicios de organización de eventos culturales pues voy a meter este CPV en el contrato es importante conocerlos porque nos permite buscar licitaciones que sean del ámbito que nos interese ¿sí? pues es un tema que tenemos que explorar para ser más eficientes para planificar buscar medir CPV una herramienta muy útil ¿vale? genial clasificación empresarial ni es la cuento que es solo para obras me lo salto lo tendréis allí y simplemente cómo funciona el proceso en este caso de licitación solo para que tengáis un poco la idea clara ¿vale? obviamente primero de todo por parte de administración hablo y luego hablaremos por parte de cómo trabajaremos nosotros pero parte de administración ¿qué hace? primero redacta el expediente prepara los pliegos los aprueba los publica una vez publicados los pliego tenemos margen para poder hacer preguntas ¿sí? en el periodo de exposición de pliegos que son los 15 días 20 que nos den para podernos presentar podemos preguntar y nos tienen que responder obligatoriamente ¿sí? pero preguntar no quiere decir oye te voy a hacer esta propuesta ¿te gusta? es preguntar quiere decir he detectado esto en los pliegos que no acabo de entender o creo que es un error ¿me lo puedes aclarar? todas estas preguntas son de obligada respuesta por parte de órgano de contratación mientras dura este periodo de presentación ¿sí? a partir de aquí se cierra el plazo ¿y qué hacen las administraciones? evalúan las propuestas ¿y cómo lo hacen? de forma ordenada primero de todo miran la parte administrativa ¿todo el mundo ha presentado los anexos correctamente? sí perfecto pasa a segunda fase ¿cuál es la segunda fase? en caso que haya analizar los criterios de valor que quiere decir que abren o descargan en este caso la información digital se la llevan a casa la leen y la puntúan cuando tienen ya puntuadas todas las propuestas elaboran un informe cuando tienen este informe convocan una tercera mesa de contratación o apertura de plicas que es un acto público generalmente que puedes asistir online está muy guay y donde hacen comparten la puntuación técnica de todo el mundo y a la vez descargan toda la información automática que es el precio y los criterios automáticos por tanto si asisto a esta mesa este acto se sigue ganando no tiene más ¿sí? uno, dos, tres en caso de que no haya criterios de valor pues directamente abren los criterios automáticos por tanto ya os estoy diciendo que la presentación que haremos nosotras será con tres envíos diferentes si lo veis un envío administrativo un envío de criterios de valor y un envío de criterios automáticos donde aquí dentro estará el precio ya está no hay nada más uno, dos, tres uno, dos, a, dos, b cambia la nomenclatura pero es lo mismo tres envíos separados ¿sí? vale visto esto vamos a ver un poco así rapidito la parte más práctica ¿vale? ¿cómo preparar la licitación o cómo estar atenta o qué es lo que tenemos que tener aquí? ¿vale? primero de todo a mí me gustaría que os quedara muy claro este ciclo este proceso que os he dejado aquí ¿vale? que básicamente es lo que vamos a trabajar ahora muy breve es básicamente cómo buscamos licitaciones y cómo planificar cómo analizamos los anuncios de licitación qué tenemos que tener en cuenta a la hora de presentarlo cómo se evalúa que es lo que estaba explicando ahora cómo se adjudica cómo se formaliza y cómo se toda licitación al final es lo mismo sigue el mismo el mismo sistema es que es como una rueda ¿sí? que no acaba nunca pero por eso es importante tener muy claros determinados conceptos en cada fase para evitar que errores frecuentes porque un error frecuente en materia de contratación pública lo que nos conllevará probablemente es en una exclusión y es lo que vamos a ver ¿vale? búsqueda ¿dónde encontramos licitaciones? si vamos a nivel estatal tenemos la plataforma general del estado sabéis que hay comunidades autónomas que tienen la suya propia la del estado es terrorífica ¿vale? es arcaica terrorífica es horrorosa yo os invito en este caso sí y disculpad que tiro para mi tierra pero por ejemplo compararla con la de Cataluña aparte que es muy nueva que la han hecho nueva ahora es una maravilla fácil rápida te permite hacer un montón de cosas pero bueno al final el concepto que hay detrás es lo mismo ¿vale? lo que les permiten estas plataformas y que no hacemos nunca son diversas cosas una suscribirnos ¿qué queréis? ¿estar entrando cada día a las plataformas electrónicas para ver lo que sale? ¿o que os llegue al correo de manera gratuita? pues nos suscribimos así es fácil esta suscripción la podéis filtrar yo de entrada no os lo recomiendo pero cuando dominéis los CPV cuando sepáis mirando licitaciones qué tipo de códigos mete la administración de cosas que os interesan me apunto me apunto todos estos CPVs estos CPVs me los apunto y hago un filtraje solo por esto porque en sí solo recibiré licitaciones que sé que son vendiendo pero este estudio lo tengo que hacer bien si no voy a perder oportunidades de ver además las plataformas me permiten hacer análisis temporales ¿qué quiere decir? que no solo publican lo nuevo sino que queda registrado lo viejo y esto nunca lo analizáis y es muy interesante porque yo cuando analizo con un poco con una mirada un poco más amplia ¿sí? licitaciones en mi ámbito de interés cuando yo analizo marcos temporales amplios ¿qué me puedo encontrar por ejemplo? que detecto una licitación que se adjudicó en 2022 ¿sí? de máximo 3 años de un tema que me podría interesar a mí si sé que era máximo 3 años puedo prever que entre finales del 24 principios del 25 esto se va a volver a licitar y por tanto me puedo me puedo poner una chincheta en mi calendario para empezar a trabajar en esto porque sé que se me va a volver a licitar y aparte no parto de cero puedo analizar los pliegos puedo analizar cómo se valoró esa licitación cómo qué precio tenía incluso puedo saber con qué precio se ganó y además en algunas plataformas no en toda puedo ver incluso los informes de valoración es decir yo no puedo ver la propuesta que habéis hecho vosotras en una licitación pero puedo ver cómo se han puntuado y algunas de estas algunos de estos informes de valoración son muy explicativos y dicen pues mira le he puntuado 10 puntos a Brianda en este criterio pues me ha propuesto hacer esto 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 y me parece genial y yo esto toda esta información la puedo ir recabando con el tiempo además si voy analizando qué puedo obtener por ejemplo puedo saber cuál es la rebaja que se está haciendo en mi sector de media veo licitaciones de mi sector y veo ostras pues mira normalmente quien gana hace un 10% de rebaja pues ya tengo esta información como punto de partida además puedo ver los criterios de adjudicación que se están aplicando en licitaciones de mi ámbito y veréis que muchos de ellos se repiten y esto que me permite planificarme con tiempo os he dicho 15 días para un procedimiento abierto si de los 15 días tengo que empezar con el síndrome de la página en blanco de escritor a lo mejor tengo un problema pero a lo mejor si me lo he mirado con tiempo y he visto que hay criterios que se repiten y repiten y repiten puedo tener una base redactada que me permite ser más eficiente a la vez si veo criterios automáticos o medidas especiales que se están exigiendo permanentemente pues con tiempo me las puedo preparar para tenerlas ¿lo veis? la lógica de planificar ¿sí? sería hacer un poco de arqueología para planificar obtener datos y poder proyectarnos para adelante y salir de la lógica de ah ya salió una licitación vamos a ver qué pasa obviamente esto también estará pero tenemos que planificar la medida de lo posible para ser competitiva ¿sí? vale cositas que aparecen en las plataformas aquí tenéis un pantallazo de Cataluña que es una de ellas aquí tenéis la del Estado sin embargo suene un poco la configuración que tienen y tal pero sí que lo único que me interesa es que entendáis diferencias de anuncios que se publican tenemos el anuncio de licitación que es cuando ya se publica toda la información necesaria para poder presentarnos a una licitación por tanto ya se ha determinado el día y hora para podernos presentar no es que yo cuente 15 días cuando he visto el anuncio en el propio anuncio me determina hasta qué hora de qué día tengo plazo para presentar y además en este anuncio estará toda la documentación necesaria que tendría que ser pego técnico pego administrativo informes anexos cuando hablamos de anuncio previo es una medida rara no pasa mucho pero es interesante estar pendiente porque a veces salen cosas que interesan que es básicamente un aviso que hago yo al mercado y digo que sepáis que de aquí tres meses voy a sacar esta licitación aquí no hay pliegos solo hay un pequeño informe un pdf para que me entendáis que aparece volumen económico de qué ir a la licitación y quién la convoca pero si yo veo un anuncio previo de algo que me interesa me está dando margen para empezar a trabajar o llamar o moverme y además que sepáis que si publico un anuncio previo de una licitación la ley me permite recortar el plazo de presentación es decir si era un armonizado que os debería dejar 25 días si publico anuncio previo en vez de 25 días para presentar la propuesta os puedo recortar a 15 automáticamente por tanto mirar el anuncio previo que no sale de todo y son escasos es muy interesante porque nos ayuda a no perder la coma no perder oportunidades ¿sí? vale venga si analizamos cualquier plataforma en los propios anuncios de licitación sean la propia web sean un pdf que pone anuncio de licitación me da igual cambian los formatos pero el concepto es el mismo ya de entrada antes de analizar pliegos aparece un montón de información súper útil para entender de qué va esa licitación y qué tenemos que tener básicamente os he dicho plazo el plazo no lo cuento yo me lo determina ok pero qué más me dice las duraciones de contrato me dice el contrato inicial más las posibles prórrogas como he dicho cuando he visto cuando veo un contrato de larga duración de hasta 5 años yo ya en mi cabeza me pongo una alerta y digo ostras cuando vaya a analizar el precio base voy a tener que pensar en posibles variaciones de presupuesto al cabo de 5 años porque yo no voy a poder reclamar un euro más de hecho no me actualiza ni el IPC por tanto una duración larga está muy bien porque me da estabilidad pero me conlleva que hacer una oferta más prudente para poder sufragar los imponderables que pueden pasar de aquí a 5 años ya voy a avisada lo he visto ¿sí? segundo ¿qué más me aparece? obviamente el precio base el valor del contrato mi referencia como antes le decía Elena es el precio base que es a través del cual voy a tener que hacer la oferta y me aparece toda una serie de documentación a descargar que todo es obligatorio de leer pero aparte de esto algunas plataformas además me dicen cuál es la solvencia que se va a exigir por tanto ya me hacen un resumen de la solvencia y me hacen un resumen incluso de los criterios de adjudicación y de las medidas especiales para saber un poco de qué va es como un resumen que ya voy a avisar ¿por qué insisto en esto? porque muchas veces lo que hacéis es cuando veis una licitación directamente vais a ver pliego que no está mal pero es un error porque para mí primero mirad lo que os ofrece la plataforma y los resúmenes de la propia plataforma porque os ayudará a entender lo que vayas a leer y además algunas plataformas te permiten suscribirte a anuncios de licitación en particular esto no lo hacen todas pero algunas sí esto también es súper interesante ¿qué quiere decir? que si de ese anuncio hay alguna novedad me va a avisar automáticamente al correo no voy a tener que estar entrando cada día esto también es una buena medida de poder placer ¿sí? vale presentación de propuestas vale imaginemos que hemos visto un anuncio de licitación que nos interesa hemos visto toda la información que nos facilita descargamos todo ¿por dónde empezar a trabajar? yo recomendaría seguir un poco la mecánica que os voy a contar ahora a partir de aquí como veáis pero para mí lo más lógico es empezar por el pliego técnico ¿sí? ¿qué es el pliego técnico? el que regula aquello que quiere contratar la administración la descripción de actividades para que nos entendamos quiero contratar esto lo otro que se haga así que se haga así que se haga en este horario en este espacio es un documento que acostumbra ser breve puede ser de 5 6 7 páginas 8 es un encargo fácil de leer aparte cuando estamos leyendo pliegos de nuestro ámbito de interés pues obviamente lo entendemos fácil ¿sí? ostras pues yo lo haría así lo haría así me está pidiendo esto ahora bien hay cosas que nuevamente no revisáis y es un error y hay que tener una cierta atención en estos aspectos de los pliegos técnicos ¿vale? primero revisar objetivos y condiciones de proyecto ¿qué quiere decir? todo pliego técnico la gran mayoría empiezan con antecedentes justificaciones es decir te explican por qué licitan y en caso que tenga criterios de valor esa licitación a veces te citan documentos oficiales por parte de la administración te citan un plan estratégico un plan de actuación municipal lo que sea me está dando pistas de documentos que yo puedo ir a mirar si queréis pero para ver un poco qué es lo que está buscando porque si dudo de hacer una propuesta a una o otra a veces viendo estos documentos veo ah no, no, no creo que les va a gustar más esto porque les gusta ¿sí? ¿sí? vigilamos también el tema de personal aquí en el pliego técnico nos dirá en caso que haya personal qué tipo de personal debe intervenir nos puede hablar de formación experiencia funciones pero que quede claro este personal no significa que lo debamos tener contratado actualmente es un personal que tendremos que acreditar en el momento de formación dado de alto tenemos que verificar con las horas y los requisitos de proyecto ¿qué significa esto? que hay mucho gasto oculto en materia de contratación pública que no quedan recogidos en los precios base por ejemplo si yo estoy en Zaragoza y licito a un contrato en Madrid y en el pliego me dice que la administración me exige una coordinación cada 15 días presencial en la sede del ayuntamiento este gasto este concepto raramente está incorporado como gasto directo pero yo lo debo tener en cuenta o voy a ir gratis hasta Madrid cada 15 días ¿quién me paga el tren? ¿quién me paga mis horas? nadie lo va a hacer me estaría haciendo trampas a mí mismo si no tengo en cuenta este gasto los pliegos técnicos a veces nos exigen determinadas actuaciones que no tienen por qué estar trasladadas como coste directo pero yo las tengo que tener en cuenta que serán gastos para mí ¿lo entendéis? y aquí a veces perdéis información por el camino la mejor administración y más transparente cuando exige este tipo de actividades pone una partida de coordinación como gasto directo pero no lo hacen todas y si no aparece esta partida esto yo lo deberé tener en cuenta para no rebajar en exceso el precio base porque en realidad el precio base ¿cómo se construye? calculo el gasto directo por partidas en caso que haya personal tengo que indicar en una tabla separada qué categorías profesionales qué conviene colectivo utilizado y con qué costes como administración o sea es transparente todo el gasto directo debe ser absolutamente transparente pero el gasto indirecto y el beneficio es un porcentaje yo digo de este gasto directo le sumo me lo invento un 10% de indirectos y un 5% de beneficio industrial y me quedo anchísima no hay un desgloso y aquí tampoco no voy a tener que justificar yo ningún desgloso pero partiendo de este concepto quiere decir y yo si cojo este presupuesto base y veo que me están exigiendo esta coordinación que no está prevista en el gasto directo voy a tener que empezar a sumarle yo gastos al gasto directo vale hay este gasto directo que está ok pero además tengo que sumar mis horas de coordinación mis desplazamientos mis tal mis cual para saber hasta qué punto me va a costar el gasto económico de ese contrato para saber si me queda margen económico beneficio y además puedo tener o no alguna rebaja Marc ¿Puedo hacer una pregunta? Claro y en el que nosotras si no hemos tenido un caso así o un caso que era por ejemplo que te pedían mucho personal pero una 5 horas otra 7 horas otra 12 horas que al final de facto te imposibilitaba un poco la logística de la organización del personal para hacerlo ¿hay alguna forma como de dejar constancia de que tú estás interesada en esa licitación pero no te presentas por qué ocurre esto que estás comentando de forma muy notable por si algún día la vuelven a sacar que lo tengan en cuenta? No más allá de una comunicación que puedes hacer vía instancia al ayuntamiento típica tópica porque tú no puedes discutir los términos en que está establecido es decir aquí es la parte que si quieres es muy subjetiva ellos te dirán no no es que el servicio sostenible haciéndolo 5 o 7 horas tú dirás esto es imposible de sostener no es tu palabra contra la suya como mucho utilizar a veces se utilizan cuando están licitando algo que está vinculado o que pueda haber un colegio profesional o un organismo de referencia este a veces sí que puede hacer presión a las administraciones es decir denunciar que ese pliego está hecho pues en muy mala praxis que lo que implica es precarización del mercado laboral y tal pero tú por ti misma puedes hacerlo pero con éxito muy reducido vale vale visto el pliego técnico así muy rapidito vamos al pliego administrativo que era lo que os digo que es lo que os da dolor de barriga cuando lo veis 60-70 páginas lenguaje raro tablas de B económicas cláusulas jurídicas pero si seguís un poco el orden que os diré ahora creo que lo vais a analizar mucho más rápido para sobre todo ser eficientes para escoger o determinar si vais o no vais a licitar y tener las cosas claras yo de entrada cuando cojo el pliego administrativo lo primero que reviso es el pliego y me diréis ¿por qué? porque si ya veo que no tiene margen ni para poder competir mínimamente o que no me sale a cuenta o que no lo puedo asumir yo lo descarto y no he perdido el tiempo por tanto que analizo el precio base de licitación compruebo que esté bien calculado porque la administración se equivoca veo todos los gastos directos que estén bien calculados que esté trasladado todo el coste y me hago mis cálculos interno de qué gastos indirectos sí o sí deberé asumir coordinación gestoria gastos financieros lo que sea para ver si me queda margen o no para poder hacer una rebaja porque si no rebajo ni un euro también sé que soy poco competitivo aunque podría licitar igual y a ver qué pasa pero me ayuda a tomar la medida si veo que puedo asumir ese contrato con estas condiciones económicas sigo adelante si no, no sigo adelante por tanto analizo primero el presupuesto base visto esto si me encaja me voy a criterios de adjudicación directo ¿y qué analizo primero? los automáticos el criterio de precio siempre se puntúa según fórmula ponderada ¿qué significa esto? que el más barato tiene el máximo de puntos y el resto tendremos puntos de manera proporcional aplicando una fórmula matemática ¿dónde está esta fórmula? aquí en el pliego administrativo debajo del criterio de precio que te dirá el precio vale 40 puntos y se puntúa con la siguiente fórmula oferta menos oferta a valorar dividido la que sea hay infinidad de fórmulas no existe una sola y hay que conocerlas hay que saber jugar con ellas porque hay fórmulas que son muy penalizadoras y que por una diferencia de 1000 euros yo obtendré 15 puntos y la más barata 35 para decir algo y en cambio hay fórmulas que lo que hacen es que aunque sean diferencias de 1000 euros por ejemplo en vez de ver esta diferencia de puntos se acerca mucho más y el más barato tiene 35 y yo tengo 34 por tanto cuando entiendo la fórmula es cuando sé si debo estrecharme más el cinturón o no para poder competir pero no podemos presentar una oferta a lo bruto sin tener en cuenta este concepto que hay que analizarlo cada vez por tanto veo criterio de precio como se puntúa veo también lo que se denominan los valores anormales es decir cuando una oferta la considerarán demasiado baja para ser sostenible esto no quiere decir que excluyan a esa oferta pero que le pedirán más información y tendrán que aceptarla o no en esas condiciones es decir que puede ser excluida por tanto esta información me ayuda a construir mi propuesta visto esto veo el resto de criterios automáticos porque al ser automáticos quiere decir que yo ya sé qué puntuación puedo obtener ¿te comprometes a sustituir el personal en caso de baja en menos de 48 horas? ¿sí o no? ¿me comprometo? sí, 10 puntos ¿no me puedo comprometer? no, no tengo estos puntos por tanto yo ya sé qué puedo obtener de los automáticos es que son cosas ciertas o me comprometo o lo puedo demostrar la persona que tenga que intervenir en el contrato tiene que ser economista si tiene un posgrado en economía social te doy 10 puntos la persona que yo voy a proponer tiene el posgrado ¿sí o no? sí vale tendré que adjuntar el título de posgrado porque normalmente me lo pedirán y sé que tengo 10 puntos ¿lo veis? puedo medir mi capacidad competitiva de los criterios automáticos voy a hacer que sé la puntuación que puedo obtener y en caso de que haya criterios de valor los analizo ¿en qué términos? en términos de saber a ver me está pidiendo esto ¿le puedo dar respuesta en el tiempo que tengo para presentar la licitación? ¿lo veo más o menos factible? bueno si no aquí sí que es un análisis más subjetivo pero si por lo menos veo que puedo responder lo que me está pidiendo pues para si analizando los criterios de valoración me encaja voy ya a la parte más administrativa que es vale ¿cómo te voy a presentar esto? y aquí me paro un momento y divido la información administrativo en caso que haya técnico automático porque hay modelos predefinidos para todo ¿sí? me los ordeno porque la información la voy a subir de manera separada y por tanto ya lo trabajo de manera separada para evitar errores ¿eh? y con esto además ¿qué reviso? ¿qué solvencia me va a pedir? y me pide y analizo ¿la tengo o no la tengo? si no la tengo veremos qué puedo hacer ¿sí? si la tengo pues ningún problema la voy a tener que demostrar en caso de ese año haciendo este análisis que acabo de hacer que podéis dedicarle 20 minutos hacéis una mirada global que os permite tener la información necesaria para poder dimensionar si queréis o no queréis licitar con un mínimo de garantías obviamente hecho esto ¿hay que leerlo todo? sí sobre todo que obligaciones de la adjudicata y obligaciones de la administración facturación todo esto habrá que mirarlo porque tiene impacto pero así como para hacer un análisis rápido os recomiendo esto hay algunas entidades que les ha ido bien también cuando hacen este análisis rellenárselo con una ficha propia interna cada maestrillo tiene su librillo es lo que queráis pero sí que es verdad que es importante tener categorizado o analizado cada punto ¿sí? vale presentación presentación yo os lo he dicho básicamente son tres envíos separados si me equivoco de un papel que iba un sobre a otro exclusión directa es lo único que tenéis que tener en cuenta ¿eh? que la parte documental en cada sobre sea la que pertoca pregunta ¿puedo adjuntar un anexo con fotografías y tal? no solo envío lo que me piden nada más ni nada menos no se adjunta nada porque si no te voy a tener en cuenta nada más de lo que te pido ¿vale? por tanto sobre administrativo normalmente es el anexo o el documento verificado de contratación en caso que haya criterios de valor en caso que haya criterios automáticos no tiene más dentro de los criterios automáticos siempre habrá la oferta la oferta del precio que hacemos nosotras más la parte de criterios automáticos o mejoras de calidad que se propone que aquí sí que puede haber un tiene que haber a veces un respaldo documental si os pido que la persona tenga más de 10 años de experiencia a lo mejor no me creo que me digas que sí que lo tiene te voy a pedir que me mandes un currículum o que me mandes un informe de vida laboral adjunto aquí para puntuarte el criterio está es leer ver qué me pide adjuntarlo y mandar no tiene más fácil de verdad es fácil cuando lo tenemos claro fácil ¿vale? cositas que les quiero comentar de errores que me gustaría que no cometerais para presentaros si confundo el orden de los sobres digitales me van a excluir si el primer envío tiene que ser al administrativo y subro los criterios de valor me van a excluir porque la evaluación es separada y acumulativa primero administrativo luego valor en caso que haya luego otro por tanto si me equivoco fuera tema de etiquetajes firmas y tal a veces me puede dar problemas y un tema de aquí de los más esenciales es que no puedo dar ni una sola pista de mis criterios automáticos en los criterios de valor ¿qué significa esto? ejemplo si en los criterios automáticos hay un criterio que es reducción del plazo de sustitución del personal que es un clásico de los clásicos en vez máximo tienes que sustituir el personal en 72 horas si te comprometes a hacerlo en 48 desde el momento de la baja te doy 5 puntos si lo haces en menos de 24 te doy 10 puntos ya si no no tiene más esto es un criterio automático pero a la vez yo te puedo pedir en los criterios de valor que me digas cuál es tu sistema de gestión del personal ¿sí? funcionamiento interno coordinación para ver yo qué sistemas de calidad aplico si yo te pido esto y hay este criterio automático en ningún caso tú me puedes decir pues mira yo utilizo este sistema de gestión del personal y de calidad y no sé qué que me permite sustituir el personal en 24 horas porque esto es un criterio automático si hacéis esto automáticamente estáis excluidas de la misma manera yo no puedo en una redacción técnica de criterios puedo decir mira te hago esta propuesta técnica porque como mi precio es de 95.000 euros me permite hacerte esta propuesta y hacerte este valor añadido exclusión directa solo te puedo evaluar la parte subjetiva de valor no puedo saber nada de la parte automática hasta que no llegue ahí ¿entendido? cuidado que con esto hay mucha exclusión que da pie error ¿por qué da pie error? porque en este caso por ejemplo Pablo redacta el proyecto y Elena hace el presupuesto y los criterios automáticos y no hablan entre ellos no hay coordinación interna y no revisáis toda la documentación y aquí es donde vienen los errores que hacéis todo el esfuerzo de visitar presentar la documentación y decir oh me han excluido me han dicho que he puesto un criterio que no podía poner aquí simplemente por no revisar y luego tened en cuenta que en términos de facilitación de acceso de las pymes cada vez se limita más los criterios de valor a nivel de páginas y se dice vale te pido criterios de valor pero básicamente es un examen te digo criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 pregunta respuesta pregunta respuesta y te digo lo tienes que responder en un máximo de 15 páginas qué pasa si presento 20 dos escenarios o que me excluyen directamente o que solo me puntúan sobre la página 15 ya por tanto nos tenemos que adaptar y ajustar a eso que nos pido ¿sí? vale a nivel económico o técnico en este caso además a nivel técnico hay que tener en cuenta si me piden criterios de valor os doy 4 consejos muy rápidos que creo que serán útiles ¿vale? primero de todo si no me dan un anexo predefinido sobre cómo presentar los criterios de valor mi propuesta será literal y en el mismo orden tal como está recogido en el pliego administrativo el pliego administrativo me dice criterio 1 metodología criterio 2 recursos humanos criterio 3 ejemplos de actividades mi propuesta será 1 2 3 nada más ni introducciones ni hacer mi proyecto a mi medida ni nada lineal porque solo me pueden puntuar aquello que me piden y tienes que facilitar la evaluación no hay una máquina que evalúa son personas como más fácil y más lineal lo pongamos mejor segundo se penaliza mucho el humo lo que estamos valorando en criterios de valor yo he valorado propuestas en meses de contratación y cuando lo valora tú valoras dos cosas la propuesta concreta pero también estás valorando en cierta medida el conocimiento de la empresa si no me propones nada porque no te quieres mojar porque te da miedo proponerme actividades cosas concretas muy argumentada yo lo que voy a entender es que no tienes ni idea y te voy a puntuar cero en cambio si te tiras a la piscina y me haces una propuesta súper desarrollada muy concreta aterrizada y no me acaba de encajar te diré mira sobre 10 te doy 6 punto está muy bien tu propuesta bien argumentada muy sólida y tal pero no se acaba de encajar con lo que yo quiero 6 sobre 10 pasa lo mismo con el lenguaje o sea redacciones horrorosas cortar pegar de todos lados que no se entiende nada esto penaliza tema también de los tecnicismos o sea no podéis pensar que la persona que evalúa sabe lo mismo que vosotras o sea facilitar la evaluación si yo digo que utilizaré la metodología XX tengo que explicar de forma muy sencilla qué es y por qué lo estoy proponiendo y por qué creo que tiene valor no dejar solo el titular pensando que ya lo sabrá porque esto me va a perder valor seguro y es básico 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 revisar si existe información previa del proyecto esto sale de un plan municipal sale de un plan estratégico de impulso de la economía social sale de un plan estatal se ha licitado antes cómo se ha licitado antes qué criterios de valor aplicaron puedo ver los informes de adjudicación anteriores con qué precio se licitó anteriormente con qué oferta se ganó anteriormente todo esto lo puedo ver muchas veces y no lo revisáis nunca nunca y por tanto hacéis propuestas sin sentido porque no le dais el contexto adecuado ¿lo veis? vale a nivel económico que nos queda poquito tiempo y me gustaría si acabara en cinco minutos y dejar alguna palabra al final a nivel económico ya os he dicho la oferta siempre se construye sobre el presupuesto base nos pueden pedir que presentemos nuestra oferta económica básicamente o bien sobre un precio total 100.000 euros rebajamelo o puede ser también por precios unitarios o pase precio hora o puede ser por productos ¿no? a veces pasa que se licita con precio producto ejemplo fotocopias las licitaciones licitan el servicio de fotocopias el renting de fotocopias y digo yo estoy dispuesto a pagar máximo cinco céntimos la copia en blanco y negro ¿qué hacen las empresas? licitar sobre todo cada uno de los precios unitarios su rebaja o no rebajas lo mismo nos podemos encontrar en cualquier contrato precio hora precio actividad precio formación precio lo que sea que puede ser rebajar precios concretos de actividades o de un total esto es mirando el pliego lo vemos claramente y mirando el anexo de criterio de precio ¿sí? de cómo presentarlo también ya nos lo piden información cómoda os he dicho que se puntúan con fórmulas ponderadas los precios nunca de los nunca presentamos una oferta económica yo os lo digo así nunca de nunca sin analizar cómo se puntúa el precio ¿sí? cómo se puntúa porque os dará errores ¿sí? ¿por qué errores? porque a veces bajáis mucho el precio cuando la fórmula ponderada es muy beneficiosa y bajando 3.000 euros a lo mejor solo te estás llevando cinco décimas más que otra empresa que ha ido a precio máximo y dirás ¿por qué has petado precio? y vas así durante cinco años no tiene sentido la fórmula detrás hay un mensaje técnico y político por parte de las administraciones y debemos saber leerlo mirarlo y interpretarlo por otro lado esto ya sería para otra formación importante saber dimensionar los gastos indirectos eso os he dicho en una licitación cuando está bien hecha todos estos conceptos por ejemplo que están aquí estarían recogidos en el piego técnico explicados el qué y en el presupuesto base en el administrativo aterrizadas como gasto ¿como gasto qué? como gasto directo ahora bien yo tengo que pensar ostras gestionando esto a mí me va a generar un sobregasto de gastos indirectos como que si tengo que contratar a diez personas y trabajo en una gestoría pues la gestoría me van a pagar a 60 días ostras tendré que tocar la policia de crédito los gastos financieros ostras tengo que depositar una garantía pues a lo mejor tengo que hacer algún gasto allí ostras me pide coordinarme cada 15 días y no lo abona como gasto directo pues me tengo que prever las horas ostras las sustituciones no están previstas las tendré que cubrir yo pues me tengo que hacer una provisión económica por si acaso tengo sustituciones para poderlas cubrir ¿si lo veis? la columna de indirectos depende del contrato puede ser muy elevada y depende de la dimensión que tengamos pero la tenemos que mínimamente aterrizar antes de presentar la oferta económica para saber si qué riesgos podemos asumir o no cuando vayamos a rebajar ¿si? vale valores anómalos yo os he dicho esto está regulado en la parte del piego administrativo de abujo del criterio de precio veréis en qué porcentajes y de qué manera se puede determinar que una oferta es muy baja normalmente son muy laxos son muy laxos hacen la vista muy gorda pero básicamente es una medida que se piensa para sobre todo proteger a los trabajadores y las trabajadoras es decir no pueden aceptar ofertas económicas que casi casi sean más bajas que lo que cuesta el personal ¿si? porque entonces yo entenderé que no le pagarás lo que le pagas pero a partir de ahí hay muchos grises y la administración hace un poco la vista no nos vamos a engañar pero es un poco esto ¿vale? aquí os he dejado ahora te doy la palabra Elena aquí os he dejado un par de fórmulas de precios para que veáis pero hay infinitas más si comparáis estas dos os aseguro que os dan puntuaciones radicalmente diferentes para las mismas diferencias económicas absolutamente diferentes y es lo que tenéis que ir trabajando ver qué fórmula de precio utiliza cada administración con la que queráis trabajar para saber si os está exigiendo estas rebajas más estrictas para poder tener alguna opción o no porque hay algunas que no lo al menos saber las posibilidades ¿vale? criterios de valoración quién gana una licitación quién tiene la mejor puntuación acumulada tanto automático como elevador todo junto sumado y ya está no tiene más y os quería solo simplemente comentar que ya os he dicho en la introducción el tema de la solvencia que ya no la vuelvo a definir que ya os lo he dicho brevemente antes y aquí tenéis un poco más de direcciones simplemente quiero explicaros una cosita muy rápida si me falta solvencia puedo igualmente licitar de dos maneras integrando solvencia por medios externos que las recomiendo mucho o haciendo una UTE ¿qué significa integrar solvencia por medios externos? que puedo participar con el aval de otras entidades y esta aval en que consiste que me ceden su solvencia a mí tanto la técnica como la económica o como la que necesite se suma a la mía ¿esto tiene coste? no ¿hay que ir a notario? no es un documento entre privado que hacemos para cada una de las licitaciones donde indicamos que en este caso Elena y Pablo me ceden su solvencia económica y técnica para concurrir en esa licitación que garantizan que esta excesión de solvencia será hasta el último día del contrato que se concreta en que mostren su soporte recursos y tal y firmamos los tres el documento sin pun ya está y solo con este documento presentado adjuntaríamos todas nuestras solvencias para acreditar el mínimo exigido en esa licitación ya integración de solvencia por medios externos artículo 75 de la SCP es la intercooperación pura en contratación pública porque no hay contraprestación económica no tengo por qué pagar ni a Pablo ni a Elena para que me hagan esto es un acuerdo entre nosotros intercooperar tiene el sentido más puro consecuencias de esto que si yo la lío parda Elena y Pablo asumen una responsabilidad solidaria y limitada por tanto yo no le cedo la solvencia a cualquiera sino a alguien con el cual trabajo tengo relación tengo confianza y a la vez Pablo y Elena no pueden licitar en este contrato en específico porque ya están participando de manera indirecta como teniéndome la solvencia esto es un derecho que tenemos recogido en la ley de contratos y lo podemos utilizar siempre pero para hacerlo necesitamos trabajo previo ¿cuál? networking antes Ana y Elena estaban hablando de alguna sesión de networking estos espacios hay que aprovecharlos y una de las cosas que podemos utilizar es para esto danos a conocer conocer entidades que trabajen cosas similares a nosotras para establecer estos canales de soporte mutuo si nos ayudamos podemos acceder a cualquier contrato que la solvencia es de un millón de euros en el mejor de los últimos tres años bueno nos juntamos cuatro y ya llegamos y no se puede negar la administración un derecho que tenemos recogido en la ley de contratos si no hacemos esto podemos hacer una UTE y esto ya seguro que lo conocéis porque lo vais por cualquier carretera del país y son UTE UTE esto es una unión temporal de empresas ¿qué quiere decir? que podemos licitar esto sí que es en concepto de subvención de manera agrupada puntos por tanto aquí sí que nos repartimos el contrato cada uno asume una parte del contrato y por tanto licitamos juntas en este caso me presentaría yo el nombre de la UTE y simplemente en la parte administrativa anexaría un documento que es la declaración de intención de constitución de UTE donde digo que sepas que me estoy presentando en formato UTE que formarán parte Pablo, Elena y la gente que yo quiera y digo participan estas entidades y tienen este porcentaje de participación del contrato lo pongo de inicio y además designamos un gerente único que puede ser cualquiera de nosotros alguien externo o que sea simplemente es el elemento la persona que se referencia en comunicaciones ya está en caso de ganar sí que nos obligarán a crear esta empresa temporal que es una UTE esto sí que tiene costes mil euros no te los quita nadie ¿sí? ¿por qué se vincula a la intercooperación y a la solvencia? porque ¿cuál es la solvencia de la UTE? la suma de sus partes automáticamente al concurrir como UTE no solo nos repartimos el contrato y cada uno hace su parte sino que sumamos la solvencia automáticamente ya mirad si la ley quiere ser garantista para favorecer las pymes y la economía social que te dice incluso si haciendo una UTE te falta solvencia puedes integrar solvencia por medios externos a una UTE por tanto como titular os diría cuando me decís no licito porque no tengo solvencia yo os digo no te lo compro no licitas porque no tienes redes de intercooperación establecidas entonces sí me dices tengo poca solvencia y no tengo redes de intercooperación te digo vale pero solo decir que no tengo solvencia no es una excusa porque tenemos los mecanismos aquí y si desde la economía social no intercooperamos no lo va a hacer nadie y luego nos quejamos que hay sectores de contractuales que están en manos de mercantiles de toda la vida es que no puedo licitar porque pide mucha solvencia depende de nosotras obviamente la administración tiene que ser responsable pedir solvencias más proporcionales bla 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 pero tenemos mecanismos para llegar ahí la cuestión es si los queremos utilizar o no vale cuidado con las UTE porque no podemos modificarlas una vez estén constituidas básicamente porcentajes sí pero no podemos eliminar partes si no nos van a excluir o se va a cancelar el contrato y te pensad que la UTE se tiene que disolver cuando acaba el contrato la UTE tiene vida mientras dura el contrato y quiero volver a licitar con la misma UTE tengo que crear una nueva por tanto tiene gastos de constitución y de solución las dos cosas vale y para acabar súper rápido os he dejado aquí como consejos de exclusión para evitar que os echen de alguna licitación y quería acabar también con el tema de la garantía garantía siempre habrá excepto en los menores y los súper simplificados abreviados vale pero eso no quiere decir pagarlo quiere decir que tengo la opción de hacer un seguro que se denomina crédito y cocción cuando los importes son elevados de garantía porque claro la garantía siempre es el 5% del importe de mi oferta 5% de mi oferta es la garantía o la pago que no la recuperaré hasta que acabe el contrato y no me dan intereses o se tengo ahí podriéndose 5.000 euros en el Ayuntamiento de Madrid o me retienen facturas hasta que cubro la garantía es decir que por ejemplo me retienen el 50% de las primeras facturas y van sumando a una hucha hasta que llega al importe de garantía y a partir de ahí ya cobro el 100% esto también lo recuperaré cuando acaben las prórrogas y todo el contrato que lo tengo que pedir que tardan mucho a volverlo o cuando el importe es grande puedo hacer un seguro que es un crédito de caución que pago 200 euros al año que me cubre el seguro de 5.000 euros de garantía y ya está esto tengo que analizar mi capacidad de tesorería cada vez cuando los importes son grandes pues me interesa mejor hacer el seguro que sé que son 200 euros perdidos al año pero que me cubre la garantía y esto es más tranquilo y no me desfondo a nivel de tesorería porque en contratos públicos y ya con esto a cabo no hay bestretas ¿qué quiere decir una bestreta? no hay avance de pago yo cobraré a tarea realizada la mejor administración me paga 30 días por tanto ¿cómo funcionaría esto? si deposito la garantía pagando imagínate imaginaos dejo 5.000 euros como garantía 5.000 euros que me desaparecen empiezo a trabajar imaginaos que este contrato me exige 5.000 euros de coste laboral al mes nuevos que tengo que asumir gasto 5.000 euros acaba el primer mes emito la primera factura la mejor administración me paga 30 días quiere decir que empiezo el segundo mes 5.000 euros más de coste y al final del segundo mes en el mejor caso recibiría el primer pago por el camino me he dejado 15.000 euros de tesorería y esto hay que medirlo si somos capaces de asumir esto he hablado de los plazos más cortos hay administraciones que no te pagan a 30 te pagan a 60 porque se lo pasan a la torera y tienes que analizar que puedas sostener esto porque tú no puedes dejar de prestar el contrato los gastos los vas a tener por tanto vuelvo a lo mismo gastos indirectos medirlo bien tesorería vale vale yo por mi parte ya os dejo aquí ya la presentación podéis consultar aquí algunos consejos de facturar tenéis mi contacto aquí al final escribiendo aquí informa facto pedís por mí cualquier cosa ya vale a partir de aquí os doy la palabra visto que había algunas manos levantadas lo siento pero no tengo el orden o sea no te preocupes Mar muchísimas gracias venga abrimos Brianda luego Marga muy rápido lo de el acuerdo de intercooperación para integrar la solvencia esto esto se presenta en el pliego administrativo o normalmente como se integra esto esto depende del caso cuando es un armonizado tienes que presentarlo con la parte administrativa y ya lo pone en el pliego administrativo que en caso de participar con tasión de solvencia quien te sea la solvencia también tendrá que llenar un documento europeo unificado de contratación solo una parte una suya ya si no es un derecho que tú puedes ejercer en cualquier momento y por tanto solo lo tendrías que presentar en fase de adjudicación tú te presentas diciendo que tienes la solvencia y que dispondrás de la solvencia necesaria y en caso de adjudicar cuando la vas a demostrar lo presentas con la integración de solvencia vale vale perfecto y que si buscas por internet hay modelos hay modelos de integración de solvencia al final es un word si queréis putre yo reunido con tal en representación de tal yo en representación de tal nos estamos reunidos para acordar tal 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 vale genial gracias de nada siguiente Gustavo por ejemplo es porque lo tengo aquí no por más creo que Marga tenía la mano levantante perdón Marga sí ah vale pues Marga perdona Marga una pregunta nosotros estamos con la parte del proyecto de juicio de valor que ha comentado antes y mi cuestión es bueno yo precisamente había puesto un dato que me piden en la parte del presupuesto que es la experiencia que tenemos en el equipo y por supuesto ya lo estoy borrando del proyecto correcto pero mi pregunta es ellos pueden tener o sea yo he puesto el logo de la empresa y demás no hay problema con que tengan información de quién es el licitador no ya lo saben ya lo saben la apertura de plicas o sea la parte administrativa y la parte de valor la evaluación no es anónima ya saben quién está evaluando pero la parte de presupuesto si es anónima o tampoco no tampoco vale vale entonces ya hasta que quite toda la parte que se menciona o sea la parte económica pura y dura y los datos que me piden en la parte de presupuesto lo tengo que eliminar y automáticamente correcto vale de la parte técnica gracias de nada Gustavo bueno sí muy rápido nosotros tenemos exploramos el tema este de la CTU es para las licitaciones y está muy suscrito es como el boletín este pero es como muy limitado te deja como apuntarte a cuatro cosas y suces a varias instituciones y no sé si hay otro sistema que no sea de pago no tipo GESBOE o algo así para apuntar para disparar a ese tema que yo sepa no no ya aquí aquí a utilizar aquí es donde está el negocio algunas plataformas de pago yo te digo es que depende depende de la plataforma por ejemplo hay algunas plataformas autonómicas que tienen mucho más margen y más potencial tecnológico para hacer cosas que puedes filtrar mucho más y tal la estatal es bastante arcaica es una cosa bueno no hay más Marc y alguna de pago que consideres que es recomendable en el caso de decidir pagar por una plataforma yo no te sabré decir algunas que he probado a mí no me han también es diferente porque nosotras en este caso tampoco necesitamos mucho a nivel estatal es más a nivel de comunidad autónoma de Cataluña y aquí la plataforma electrónica de Cataluña sí que es muy potente tecnológicamente es que no la necesitas te permite hacer las mil y una o sea te permite hacerlo todo te puedes descargar incluso en Excel los de datos hay mucha transparencia en este sentido eso sí cuando me he visto que he tenido que ir fuera ya me he encontrado un poco más los dramas aquí hay muchos sinfonalia tal aquí es probar al final depende de lo que necesites y lo que estés dispuesto pero al final lo único que te hacen es un envío un poco más filtrado y más completo de lo que tú busques es buscar probar hay algunas que hacen pruebas gratuitas porque yo no paro de recibir publicidad probar nosotros nos dedicamos a investigación social y como te digo tenemos tres hay tres cpv que eran los que nos cuadraban de todo el listón ese gigante y hicimos la prueba y era muy parecido porque tampoco salía mucho claro es que es eso pero sí que había cierta diferencia pero claro no se apetece pagar 300 euros al año cuando había un servicio público que podía funcionar que es muy sencillo que funcione ya 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 pero tecnológicamente está bastante retrasado ¿alguna pregunta más? ¿alguna cuestión? bueno seguramente quizás tengamos que hacer la fase 2 de esta formación bueno yo tenía una pregunta pero ya estamos un poco pasados de tiempo bueno igual la voy a hacer en cuanto a los gastos indirectos hay que tenerlos en cuenta pero en ningún caso deben ir formando parte de la propuesta ¿no? o sea no hay que hablar en ningún caso en ningún caso las administraciones te piden un desglose de los gastos indirectos te piden que construyas tu oferta y claramente la pueden decir a la totalidad es decir dime tu precio que por tanto sería decir 95, 92 o te lo puedo pedir generalmente te lo pido desglosado entre gasto directo indirecto y beneficio pero en realidad entre indirectos y beneficio para ti es lo mismo porque en ningún caso vas a justificar es como una partida económica mixta que tú la consignas así como la podrías consignar al revés da igual porque no vas a justificarlo en ningún caso tú como expresas tu oferta sí genial Pablo yo tengo una pregunta bueno antes de terminar muchas gracias porque ha estado súper interesante la verdad y ha explicado muy bien y se agradece un montón gracias Pablo y la consulta es si te piden un presupuesto desglosado ese presupuesto de alguna como en las subvenciones de alguna forma a futuro te pueden consultar si si has ejecutado el presupuesto en las partidas tal como lo indica esta es la solicitud en la oferta sí porque es vinculante por así decirlo sí es vinculante es vinculante porque a veces cuando tú presentas el presupuesto por partidas cuando tú factures vas a facturar por partidas y si no facturas por partidas a lo mejor sería raro pero sí que te lo podrían pedir vale te lo podrían pedir pero no en caso justificativo sino simplemente en caso de control si tengo un caso de control de gasto vale perfecto gracias venga genial yo creo que la última ultimísima que estamos fuera de tiempo Emilia venga Emilia que ha llegado ahí al tiempo solamente una cosita el unicornio el tema de las cooperativas en la reserva de contratos ¿crees bajo tu perspectiva que es importante que la ley que tenemos hace poquito en Canarias de economía social que se aprobó en el Parlamento en el 2022 sería muy interesante entrar también en el tema de las cooperativas aparte de las empresas de inserción y centros especiales de empleo para que esto tuviera mayor relevancia y se empezaran a posicionar las cooperativas en la reserva de contratos de hecho yo lo que propondría es que igual que la normativa exige que se determine un porcentaje de contratos que se va a reservar según la disposición adicional cuarta lo ideal sería que hubiera un compromiso político para reservar también un porcentaje anual según reservar disposición adicional cuadragésimo octava sería lo ideal porque sería la manera que se ejecuta igual que la única forma de tirar adelante la reserva es con estas exigencias de la ley y has marcado un objetivo del 10% de contratos pues esto lo tienes que cumplir porque tú lo has excluido tú misma es la única forma de lo mismo tendría que ser con la reserva de acuerdo si no es difícil que tire por eso es presión es presión política presión técnica presión de sector que esto se vaya se vaya implementando pertenecemos pertenecemos como UGT a la Comisión de Economía Social del Gobierno de Canarias y llevamos iniciativas de este tipo muchas gracias muy interesante pues Marc bueno no sé si has podido leer el chat pero vamos te agradece yo creo que de todo el mundo la explicación muy clara muy concisa muy bien explicado enormemente agradecidas bueno así que nada pues me me suscribo a este agradecimiento a ti y a Facto la verdad que yo creo que nos ha venido muy bien en este en este momento que nos encontramos para para fortalecernos y y poder concurrir a este tipo de convocatorias públicas también así que Marc encantada y y a las demás pues muy buen día ya os en unos minutillos tendréis un correo en vuestros buzones con la evaluación para evaluar la actividad y nuestros tenerse feedback y y con los materiales y demás vale que comentaba Marc y y nada y podemos seguir hablando desde el nido ya sabéis nuestra plataforma de red social y y nada nos vemos creo que la siguiente es el 28 de octubre pues en un mesecito nos vemos todas vale perfecto pues muchísimas gracias a todas también por participar gracias gracias buena semana ánimo que vaya bien chao y y y y